ya estamos en vivo buenas noches a todos nuestros gentiles amigos y amigas como les va, es un gusto saludarlos por esta vía de facebook en vivo, desde luego agradeciendo que nos hagan favor de acompañarnos en esta transmisión digital como todas las noches ya tenemos buen ratito, que le estamos entrando a esta dinámica y bueno, celebramos su presencia, a los que vayan llegando muchísimas gracias a todas y a todos, es un gustazo vamos viendo, a ver si no me quedo hablando solo, en lunes ya por ahí llegó uno, ya por lo menos no voy a estar hablando solo y ya tendremos por ahí quien nos acompañe en esta transmisión por todo lo alto, una transmisión digital, una más durante, bueno, ya varios meses prácticamente, posteriores a la elección del primero de julio ya nos habíamos venido encontrando más de tres, cuatro meses a partir de febrero, más o menos, ya estábamos ay, llegó Rubén Ríos, aguas guarden todas sus cervezas, porque ya llegó Rubén Ríos ¿cómo estás Rubén? qué gusto, mi querido amigo a ver, dime, ¿cómo andas de pitufitos? ¿fuiste por ellos? ¿no fuiste por pitufitos? ¿estás en blanco? a ver, platícame, don Alfonso Olmedo, saludos también buenas noches, Rigoberto, saludos cordiales desde Palm Springs, California hierro, parientes, vamos a echarle ganas desde luego, con muchísimo gusto y vamos viendo quienes más se manifiestan nos acompañan nos dicen cómo les va cómo les pinta la semana con mi deseo ferviente pues a que les vaya a todas margaritas que la pasen muy bien que disfruten su día don Jorge Arroyo hola jefazo Rigobe Rigobe dice buenas y frías noches frescas, frescas no hay que exagerar frías todavía no mi querido Jorge Arroyo aunque para el sur parece que ya empieza a calar el frijolito Rubén Ríos aquí tengo chelas para regalar a todos los prietos Rigoberto no, no, no somos 30 millones no te alcanzan tampoco te la prolongues muchacha que te la vas a arrancar eh, tata sosiego digo, te vas a arrancar la puerta del del frigobar che barancilla ¿cómo estás? qué gusto buenas noches bienvenido bienvenido a todas a todos encantado de saludarlos de saludarlas María Socorro Gutiérrez Martínez buenas noches don Rigob desde Guadalajara María Socorro ya leyó el libro ¿qué le pareció? era para leerlo dos minutos eh Rodríguez Norma ¿cómo le va? ¿cómo va con esa grabación de la película que tanto anduvo festejando ahí? a ver si nos platica Rodríguez Norma saluditos a Mónica Torres Oriano también bienvenidos por ahí vi a mi sobrino entró y se fue eh bueno les mando idénticamente muchos saludos a Lolita Sasueta hola saludos desde acá de Los Ángeles Califas 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 Lolita Sasueta muchas gracias ¿quién es más? ¿quién más? se reporta desde temprana ahora son las 9 de la noche con 36 minutos estamos transmitiendo como todos los días pues en vivo ¿qué tal? ¿cómo ven? estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y bueno celebramos su acompañamiento en esta transmisión hoy habremos de estar revisando algunos detalles que son muy interesantes sobre todo bueno pues se termina esa larguísima espera complicada un tanto cuanto pues hasta angustiante para algunos sobre todo para quienes pues tienen intereses mayúsculos en la parte de la comercialización internacional esos que tienen empresas gigantescas y que dependen mucho de la exportación bueno Nina Galeana ya te vide bueno pues todos ellos estaban en la picota un tanto preocupados sí y no porque al final al final el asunto de las de la comercialización con Estados Unidos es solamente para grandes empresas o sea a las pequeñas empresas no no las pelan es difícil y sobre todo uno de los problemas mayúsculos es la paridad peso dólar mientras haya una buena relación a nivel macroeconómico entre los dos países bueno pues habrá una paridad peso dólar significativa nosotros tenemos que seguir apuntando hacia arriba aprovechar por supuesto tenemos un mercado aquí a la vuelta de la esquina con el que tenemos que tener una buena relación estamos hablando de los güeros que todos se fuman que todos se comen que todos se meten entonces hay que aprovecharlos hay que venderles lo más que se pueda y en un bajo premisa de dignidad y por supuesto bajo la condición de que los mexicanos debemos sobre todo ir avanzando en los patrones de tecnificación de nuestros procesos productivos por ahí ya ve a Pati Rosales aventando corazonazos si yo nada más me agacho no presta 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 ando cachando hartos corazones de Pati Rosales a quien le mando un afectuoso saludo ya la vive ya vi a Pati Rosales de activista con un entusiasmo con una pasión con un gusto y además con una certeza de que lo está haciendo bien de que está haciendo un ejercicio ciudadano auténticamente válido como es pues el de el de pararse en frente de las casetas de peaje en nuestro país por ahí andaba donde en Mexical en Rosarito pues abriendo las casetas para que pasen todos gratis estas casetas son ilegales vámonos pásenle según el artículo 11 constitucional pásenle pásenle vámonos vámonos circule señor es paso gratis esto ya se pagó desde hace tantos años que ya ya es un exceso que sigan pagando no sean borregos no no Pati nunca dice eso pero yo si lo digo ángale pásenle pásenle no hombre que Pati Rosales yo rumbo a Ensenada también va sobre las sobre las casetas Pati Rosales te mando abrazote con mi admiración con mi respeto y por supuesto muy 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 como se dice muy sorprendido gratamente por tu lucha por tu compromiso también tu solidaridad con los que menos menos tienen y por tu plataforma digital por la que estás aprovechando estás haciendo un excelente trabajo y me aprecio pues entre entre tus el último de tus amigos pero el primero en reconocer tu esfuerzo social tu esfuerzo solidario y tu lucha también en favor pues de los que finalmente somos los dueños somos los dueños primigenios de la patria o sea el ciudadano es todas las le dice el artículo 39 que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo ¿sí? y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este bueno el poder público que estamos construyendo con Andrés Manuel López Obrador se instituye para beneficio de este y este es el ciudadano el pueblo el mandante el que paga el que acaba de firmar con su voto una carta poder en la que le dice Andrés Manuel te toca gobernar maestro aquí está nuestra carta poder aquí está la firma aquí está el notario que es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial y las instituciones como testigo pero al mismo tiempo Andrés Manuel te estamos diciendo que las cláusulas son la constitución así de fácil o sea no hay que buscarle mangas al chaleco ¿te parece? mi querida Patty Rosales yo también te adoro mi querida amiga te mando afectuos saludos Lolita se suelta con López Obrador presidente electo de México se abrirá una buena relación con el presidente Donald Trump de aquí de Estados Unidos gracias a Dios y el cambio ya se dio de los malos gobiernos de México y se y se y se y se ay espérame Lolita se suelta y se logró sacar a la mafia del poder de México y con eso es suficiente mis queridos amigos porque si tenemos mucho país y habíamos tenido un chisguetito de gobierno y ese chisguetito de gobierno nos había venido haciendo tanto daño durante este tiempo que definitivamente tenemos que tener la convicción de que nuestro país va a navegar si en aguas procelosas uno o dos años aguas procelosas es una figura así como como muy atrabancada pues aguas tempestuosas aguas de mar abierto así brava 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 la el agua de mar abierto pero finalmente habremos de salir adelante porque nuestro país tiene una vocación libertaria calmosa no precipitosa diría de nada de cantinflas con calma pero con persistencia la naturaleza de nuestro pueblo es diferente a la de cualquier otro pueblo del mundo hay por supuesto hemos aguantado mucho malos gobiernos y ahí estamos calmosos unos cuantos quieren protestar pero cuando le llenan el buche de piedritas y lo engañan a nuestro pueblo cuidado ya dio la primera instrucción nuestro pueblo la soberanía nacional ya dio la primera instrucción y le dijo le dijo a los actuales gobernantes que estaban despedidos y le dijo al nuevo gobierno vienes con estas reglas la de la constitución así de sencillo primero bueno pues porque hemos venido apuntando hemos venido perfilando un nuevo tipo de nación lo queremos lo necesitamos nos surge un nuevo tipo de nación y a partir de ahí habremos de ir perfilando el éxito en lo inmediato yo creo pues que es posible avanzar mucho más rápido mis queridos amigos con un gobierno que nosotros elegimos y que nosotros queremos porque si nos quedamos en los gobiernos anteriores que nada tienen que ver con el interés nacional y si con el el desbarrancadero de nuestro país bueno pues no tenemos a donde ir pati rosales nos comenta televisión estatal condado de san diego yuma arizona san luis río colorado sonora que paso andas hasta ya televisión estatal a muy bien a ver a ver cuando me entrevista así mi querida pati rosal mónica adriana albatros hola morenazos mónica bienvenida pati rosales canal 73 easy cable redes sociales nr tv jueves 6 a 7 pm en vivo pati opina ahí está ya está haciendo su comercial por favor acompañen a nuestra querida pati rosales denuncia ciudadana apoyo social vamos con todo morena eso por eso puso tres puntos y al final puso morena porque esa no es una posición oficial de la empresa para las cuales trabaja entonces muy inteligente pati rosales sin olvidar que los ciudadanos tenemos que unirnos y luchar contundentemente los ciudadanos ya estamos dispuestos a la lucha hemos elegido la vía pacífica y eso no da obice que elegante eso no da pie pues a que supongan que no vamos a no vamos a reclamar oportunamente y en su momento cuando las cosas vayan mal porque además son seres humanos los que estarán gobernando acompañando a Andrés Manuel López Obrador no son individuos perfeutos don Daniel Maldonado saludos Rigoberto saludos hermanos y hermanas de la cofradía de la Prieta y tú Daniel Maldonado que gusto saludarte mi querido amigo te mando afectuos saludos a ver cómo a ver cómo estás por allá ahí te encargo mi afiliación no te hagas de la vista gorda y hablando de vista gorda déjenme ir a prender otra luz porque veo como pálido me siento como entre entrepapelao denme un minuto por favor no se vayan díganles a los que digan ya está Rigoberto está en la cama muchacho regreso pati bonita espérense no se vayan dejen voy a prender otra luz y abro la ventana para que entre un poquito de aire espérame aquí sigo mis queridísimos amigos aquí sigo que no se vayan y va a prender la luz bueno 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 vamos a comenzar vamos a comenzar Lolita Zazueta saludos Rigoberto saludos López Obrador batalla batallará para sacar a México de Lodazal en que está hundido pero nada es imposible se puede saludos desde aquí Los Ángeles California Lolita Lolita Zazueta muchas gracias ya bueno ya regresé ya estoy aquí ya 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 ahora salud saludos empezando a hacer comerciales un jarrito de piña Daniel Maldonado ya te vi compañero bueno pues vamos a empezar justo como comentamos la entrada de de esta de esta invitación que les hicimos como dijimos López Obrador celebra los términos del acuerdo trilateral de comercio internacional entre Canadá Estados Unidos y nuestro país es interesante el trabajo coordinado con Guanajuato ofrece AMLO ya anda ya de ofrecido con esos mochos de Guanajuato bueno pues allá el UCMCA quien sabe que será fortalecerá la competitividad la competitividad alimentaria según el Consejo Nacional Agropecuario Elisabeth Díaz Martínez donde andabas Elisabeth no te había mirado como dirían como diría el de allá de Oaxaca y el ciudadano presidente no te había mirado Martelena Hernández también va llegando nuestra querida amiga le mandamos abrazo gigantesco gigantesco Valvina Gómez también hola hola Franco Zúñiga ya vi su radio su radio sigue sonando de nuestro querido amigo Franco Zúñiga le mandamos un abrazo distribuyen a coordinadores en el Senado copia de el acuerdo es bien raro pues dice que si dice Carmen Aristegui es impronunciable USMCA USMCA o sea es tratado comercial Estados Unidos México y Canadá nos dice Elizabeth Díaz Martínez hola señor Rigo buenas noches buenas noches amigos saludos para todos dice ella Samuel López igual saludos desde Cancún Samuel que gusto Franco Zúñiga saludos a cada uno dice con su solemne presencia siempre nuestro amigo Franco Zúñiga Vero Cruz hola amigos Prietito ya llegué buenas noches oye Vero platícanos como que ya andas por ahí ya cerca de la bala de agarrar huesito y toda la cosa a ver platícanos Vero a ver como te podemos apoyar desde la cofre de la Petitur porque sabemos que ya tenemos un representante ahí entre es el es el primero que cae en blandito a ver platícanos Vero Cruz Elizabeth Díaz Martínez ya los extrañaba claro que sí Eloisa Peñalosa Torres también nos saluda y la saludamos con afectuosísimos todos acuerdo cumple con expectativas de México dice Peña Nieto acuerdo proteccionista pero abre oportunidades dice Jesús Seade fíjense hay que leer bien acuerdo proteccionista de los Estados Unidos pero abre algunas oportunidades dice Jesús Seade uno de los negociadores que iba a nombre de Andrés Manuel López Obrador y que yo casi le atribuyo gran parte del éxito de esta negociación mucha altura y con la incorporación de otro compa que por ahí anda perfilándose como subgobernador del Banco de México va a estar bueno se va a poner bueno el trabajo que está armando en la cuestión económica Andrés Manuel López Obrador compartan si es cierto se me está olvidando hágan el paro no sean ancina compartan con todos sus grupos porque van y se regresan a ver si se quedan por lo menos un tostoncito unos 50 unos 10 unos 20 a ver a ver a ver quien más anda por ahí Elis Gallego Hernández hola a todos Elis ¿cómo estás? hola amiga bienvenida benvenuti juez se ordena liberar a la rana vinculado al caso de Ayotzinapa y los jueces siguen haciendo de las suyas también quiero decirles que se acuerdan que yo les comenté muy así muy llorondo el tribunal electoral del poder judicial de la federación ya le regresó por violencia política y de género en contra de María Rojo allá en Coyoacán pues ya le regresó en primera instancia le había dicho se regresa pero el tribunal electoral en su plenaria dice no se no se configura el delito completo de no se que que se que había violencia política no se documentó hicieron por ahí algunos formulismos y finalmente se revoca primero ganó Manuel Negrete luego hubo una parte del proceso de revisión electoral que impugnó Morena en Coyoacán y dice no 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 gana Manuel Negrete gana María Rojo y al final se anuncia el día de ayer que no que siempre no que dijo su mamá que siempre no y entonces pues le regresan a Manuel Negrete la alcaldía de Coyoacán sepa Dios estos cuates ya andan muy enredados lo único que sí puedo decir es que con este acto el tribunal electoral del poder judicial está autorizando que los partidos políticos puedan efectuar violencia política que puedan salir a la calle e inhibir el voto que pueden previamente desde sus plataformas de grupos de choque atacar a los propios ciudadanos y el consejo electoral del poder judicial prácticamente lo está avalando como avaló en el caso del estado de México el hecho de que se pudiera dar una tarjeta de beneficios posteriores y entonces también se está avalando eso luego entonces el tribunal electoral no acaba de entender cuáles son las instrucciones del pueblo mexicano eso es una de las cosas que debemos de tener muy presente mientras que las autoridades electorales no entiendan cuál es el mensaje difícilmente el pueblo va a poder bajar la guardia no podemos bajar la guardia tenemos que ir a la reconfiguración política entre partidos y por supuesto tendremos en todo caso que afinar nuestro nuestra mira telescópica porque parece ser que lo que están buscando los opositores que no nuestros enemigos los opositores de morena de la cofradía de la quietitud y los opositores del progreso de este país y que de que impere la ley de manera contundente en nuestro país en nuestras relaciones sociales políticas y económicas pues es desaparecer al enemigo yo soy partidario de que haya competencia pero si los tribunales están pervirtiendo la ley y están haciendo prácticamente un uso faccioso de la misma bueno pues ni modo tendremos tendremos que apuntarle a 2021 y a todo lo que vaya surgiendo en el transcurso de los próximos años en desaparecer a nuestros contrincantes parece ser que lo que necesitamos es ser autoritarios no dar ninguna oportunidad al enemigo y definitivamente desaparecerlo del mapa electoral de nuestro país porque no entienden no entienden ni los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hay un mandato ciudadano no entienden tampoco el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que es su última oportunidad para constituirse en el aval en el aval de toda elección en nuestro país porque ¿por qué tenemos que llegar a esas instancias? ¿por qué tenemos que arrastrar el lápiz? ¿por qué tenemos que llegar hasta el arbitraje de la última instancia y se resuelva el asunto de la voluntad popular que es la voluntad popular se ejerce directamente en la urna al ir a votar? Así es pero no Rigo solo voy a participar como voluntaria me interesa estar cerca de la gente del campo en mi zona rural y semiurbana así como las colores marginadas creo poder hacer aportaciones creo poder hacer aportaciones acercamientos trabajo social apoyada con los censos a la población solo es trabajo voluntario si hay algo después se los platico bueno ya sabíamos está bien está bien pero te lo mereces tú échale ganas ya vas a ver que pronto estarás estarás cobrando de la nómina y te lo moreces pues que caray eres gallego que onda con el trife los magistrados y jueces son unos delincuentes no entienden parecen retrasados no no parecen retrasados están a lo mejor no interpretando cumpliendo la ley a pie juntillas y eso es no entender lo que está mandatando el pueblo parecen retrasados no si saben lo que hacen saben perfectamente lo que lo hacen lo que están haciendo y a lo que se están exponiendo él es gallego a pues la rechifla popular y eso pues será cosa será cosa de ellos muy bien bueno vamos a entrar en materia mis queridos amigos López Obrador celebra los términos del acuerdo de libre comercio entre Canadá Estados Unidos y por supuesto nuestro país y hace declaraciones que nos que nos gustaría desde luego pues compartir con todos ustedes estaba por allá en León, Guanajuato el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y celebró el nuevo acuerdo entre Estados Unidos México y Canadá ahora se va a llamar USMCA guácala por sus siglas en inglés porque mejorarán los salarios de los empleados de la industria automotriz bueno eso no me afecta mucho porque cada vez son menos los empleados de la industria automotriz alguien que le avise cómo está Andrés Manuel que le avise cómo está la producción automotriz porque cada vez es más mecanizada alguien que le platique que lo lleve a una planta a una planta de General Motors o de Ford de Toyota de Mitsubishi de Honda para que vea cuántos empleados hay porque Andrés Manuel por andar cerca de la mafia del poder no se acerca a esta industria y yo lo quiero invitar para que vaya a ver que ya cada vez se ocupan muchos pero muchos menos empleados en la industria automotriz hay que echar los pueblos fuera con un diluvio para que se vayan dice Filemón González pero gracias Rigo de momento si quisiera estar en la nómina me tendría que mudar a Jalapa y lo estoy pensando pues vete para allá muchacha este vete para allá hombre que 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 pues nomás nomás porque llueve pero que 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 anda lánzate para allá eh USMCA así dice es un proceso dijo que no será dijo Andrés Manuel que no será de un día para otro hay desequilibrio entre los salarios de los tres países ganan hasta 10 veces menos en México refirió en conferencia de prensa en un hotel de la ciudad el tabasqueño indicó que se aceptó propuesta de reducir al mínimo el capítulo de energéticos subrayó que no era conveniente el capítulo y se reduce a dos pequeños párrafos históricos quedó a salvo la soberanía de México en materia energética destacó dijo que apoya el nuevo tratado comercial porque apuesta apuesta en porque apuesta en la incertidumbre en las inversiones a caray dijo que apoya el nuevo tratado comercial porque apuesta en la incertidumbre en las inversiones se evitarán riesgos y desconfianzas también hay equilibrios macroeconómicos o está mal redactada o está mal dicho porque apuesta a la certidumbre en las inversiones se evitarán los riesgos y desconfianzas también hay equilibrio macroeconómico jajaja si el clima de Jalapa y la ciudad me encantan ahí estás ya te estamos esperando allá dice yo también estoy hablando con Abraham Mendoza Centeno el coordinador de Hidalgo quiero participar en el trabajo de buscar a los jóvenes y decirles que tienen oportunidades que dejen de ser carne de cañón de la discriminación como ninis andele elis gallego muy bien pues ya tenemos influencia pronto vamos a ser famosos con pero ya no van a venir a verlos van a ver ya como ya son generadores de noticias pues ya no nos van a pelar ejele reconoció el papel destacado del presidente destacado del presidente Enrique Peña Nieto y el papel visionario del mandatario estadounidense Donald Trump Canadá insistió en el diálogo hasta lograr que los tres países continúen en el acuerdo subrayó Andrés Manuel Andrés Manuel ya le echó un guayabazo a Peña Nieto pues yo le aviso a Andrés Manuel eso es innecesario Andrés Manuel la cofradía la cofradía anda aquí te respalda pero no tienes que andar de lambiscón con ese muchacho que es verdaderamente muy limitado en cosas de estratégicas ahí tienes que asumir también con humildad que fue gracias a tu trabajo el de Jesús Seade y el equipo económico que encabezas Andrés Manuel y no andes echando guayabazos al presidente que ya se va a total tú guarda silencio si no tienes nada que decir muchacho vero cruz no riego aquí los traigo a todos en mi corazoncito ese es todo últimas noticias vamos a transmitir las últimas noticias que no las tiene ni a la torre y mucho menos por allá en la televisión comercial del canal de las estrellas condenadas desaparecer vamos a platicarle por lo menos a partir de las 20 32 cuáles son los trabajos a las 8 y media de la noche cuáles son las noticias más relevantes el trabajo producción y soberanía nueva consigna en argentina según el dicho de macri pero yo no le creo nuevo gobierno respetará el sistema nacional agropecuario pero recibirá el sistema nacional que SNA cuál es SNA el servicio que es sistema nacional pero revisará asignación de mando sistema nacional de seguridad caray no sé SNA que es SNA Jol Flores Rigo saludos desde Las Vegas Nevada órale Jol cómo estás gentil amigo Dano Cedillo qué tal don Rigo cómo estamos aquí andamos Florida tercer destino de tráfico de personas en Estados Unidos Florida es paradisiaco estado de Estados Unidos bueno pues resulta que es es uno de los tercer lugar como destino de tráfico de personas en Estados Unidos a 50 años de Tlatelolco se requiere reconstrucción de la verdad dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mañana estaremos entrando en esos fatídicos tristes cruentos eventos en los cuales no se sabe todavía qué pasó en Tlatelolco aquel 2 de octubre de 1968 hayan bolsas con restos humanos en una camioneta pilotos y Aeromexico concluyen pláticas sin acuerdo se acerca la huelga esta es una nota de las 20 55 con 46 segundos se desploma avioneta en Sonora mueren tres y Chihuahua se congeló la imagen mi internet otra vez mal Don Rigo Teleriz y TV Azteca tienen las noticias pero no las dan a conocer si sabemos que las tienen Brexit priorizará trabajadores altamente calificados dice Teresa May allá en Gran Bretaña recuerden que la semana pasada Teresa May afirmó que el Brexit no estaba del todo definido levanta paro en la Escuela Nacional de Antropología e Historia son las últimas noticias estamos hablando de las 21 18 cuando son las 10 con 13 y bueno estamos desfasados como con un poquito más de 42 minutos de las noticias más novedosas en nuestro país y ustedes ya las tienen mis queridos amigos muchísimas gracias gracias a todos a todas también debo decirles que juez juez no 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 nuevo gobierno respetará al sistema nacional anticorrupción corrupción pero revisará asignación de mandos bueno pues ahí está ya más o menos así a grosso modo cómo andan las cosas vamos a ver quién más opina por aquí ya la tenemos vamos a ver sin definición tenemos el caso Puebla sin definición tenemos el caso Puebla esto es una nota de ayer por lo menos hasta las 22 51 y no tenemos algo contrario en relación bueno pues a las elecciones al PREP y a toda la información relacionada con la elección a la gubernatura de Puebla leo la nota la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación tendrá la última palabra para determinar si anula o no la elección del estado de Puebla y se las leo completa para que luego no le digan para que luego no le cuenten porque ya ve que luego le mienten la sala superior del tribunal electoral del poder judicial tendrá la última palabra ya lo habíamos dicho luego de que concluyó el fin de semana el recuento de los 7486 paquetes electorales por parte del tribunal electoral del poder judicial de la federación correspondiente a los 26 distritos electorales de Puebla el órgano electoral local tendrá ahora hasta el 10 de octubre para resolver los recursos de inconformidad presentados contra los resultados de la elección de la gubernatura Miguel Barbosa Huerta de Morena ha insistido que solicitarán la nulidad de la elección ya que es más del 80% de los paquetes electorales hubo inconsistencias y en caso de que el tribunal local no falle por la anulación impugnará ante la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación que todavía tiene más cuerda falta de boletas boletas sobrantes paquetes donde no no veían ninguna boleta para gobernador paquetes violados son prueba de que se perdió el principio de certeza dice la nota y cuando no hay principio de certeza no se puede declarar válida una elección mencionó Barbosa el pasado sábado en tanto el equipo de la panista Erika Alonso Marta Erika Alonso indicó que el conteo voto por voto ordenado por la sala superior del tribunal electoral federal ratifica su triunfo o no sabemos cuál sea la realidad al respecto el politólogo del colegio de México Rogelio Hernández Rodríguez opinó que aún cuando ya se realizó el recuento no se detectaron inconsistencias vamos a ver el conteo de votos a mí me parece fue transparente no se encontraron inconsistencias para que el tribunal electoral determine que se puede anular la elección el segundo punto son las inconsistencias que denuncia el excandidato de Morena Miguel Barbosa pues no se encuentra en urnas sino en rebase de tope de campaña y violencia el día de la elección las cuales no están sustentadas bueno no están sustentadas si se si se encuentra una camioneta si hay balazos en plenas en plenas este casillas electorales es como quieren que los sustenten como quieren que que le den que les den más elementos a estos compas hay muchos supuestos analistas que son verdaderas atrapías clubes de la atrapía Maggi Salto Hernández buenas noches señor Vargas buenas noches Maggi mucho gusto Ramón Sánchez también saludos Rigo saludos también Benjamín Olvera es cierto don Rigo que en Querétaro si va a gobernar el panista que siempre si es cierto si si también en el caso del tribunal electoral le está diciendo que no fue suficiente todas las pruebas que llevaron y dice que no afectó la elección y que por tanto bueno pues el panismo va a seguir gobernando ahí en Puebla y hay un asunto pues lo que decíamos no entendieron la el mensaje del pueblo y parece ser que lo que quieren es que la cofradía la prietitud desaparezca definitivamente a los demás partidos políticos si así se la van a llevar y quieren que los desaparezcamos quieren desaparecer el pueblo lo va a tener que hacer porque solamente así vamos a tener carro completo para empujar la construcción de un nuevo acuerdo un nuevo pacto político y ni modo nosotros queríamos que participaran como una especie de auditores como los contrapesos políticos necesarios que necesita todo país porque un gobierno autoritario un gobierno no autoritario sino un gobierno mayoritariamente de un partido político corre la tentación del autoritarismo y nosotros no queríamos darle esa tentación a Andrés Manuel y su gobierno en ninguna parte del país pero parece que es lo que quieren que definitivamente Morena se lance a una cruzada para la desaparición de los demás partidos eso no es conveniente para nadie en ningún país pero yo creo que parece que así lo quieren nomás había casillas que tenían más de 750 boletas y otras que no tenían ninguna y si aparecían en las actas electorales así las cosas muy grave Vero Cruz Elis Gallego Hernández ya estoy aquí de nuevo Elis Benvenuti Vero Cruz paquetería violada las bodegas pertenecen al gobierno poblano y tienen distintos usos entrar y salían libremente personas ahí donde se encontraban toda la paquetería electoral nomás pues así el conteo de votos a mi parecer fue transparente dice este cuate pero bueno para que yo no sé bueno es una nota también en el economista no hay que ser tampoco muy optimistas con estos periódicos que bueno antes de ser impresos ya habían sido comprados Rodríguez explicó que el tribunal estatal tendrá que resolver las irregularidades y a partir de ello podrá anular casillas para posteriormente emitir una resolución de validez o no lo cual podrá ser impugnado en el tribunal federal este procedimiento se alargará hasta el 14 de diciembre el día de la toma de protesta del gobernador poblano previó esto es lo que está pensando este cuate sin embargo bueno pues vamos viendo el peso se aprecia a su mejor nivel en más de 7 semanas por nuevo acuerdo de comercio entre Estados Unidos México y Canadá ya le encontré la forma el acuerdo comercial México-Estados Unidos y Canadá y nos ponemos primero para que sientan lo que es amar a Dios en tierra de indios grupo Bimbo analiza M y Tvono Verde Trump felicita a Canadá y a México por histórico acuerdo comercial estaba muy contento el acuerdo comercial México-Estados Unidos y Canadá es el acuerdo más importante de la historia estadounidense Donald Trump y pues anda anda haciendo pininos también le sirve mucho para lo que viene en Estados Unidos que no es otra cosa sino las elecciones de noviembre y quiere darle ahí cierto punch cierto apoyo al partido republicano de los Estados Unidos que es bueno pues el que postuló a Donald Trump que anda contento yo sigo sin creer mucho en Donald Trump pero bueno pues ahí están las cosas ahí están las cosas mis queridos y gentiles amigos de la cofradía amluista de la prietitud bienvenuti bienvenidos todos los que van llegando Belén Rodríguez hola Belén Marisela Velázquez la verdad si ganó Morena desde el principio infeliz el pan dice Marisela Velázquez pues sí así las cosas mis queridos amigos pero bueno pues vamos perfilando vamos pensando en que para ganar necesitamos noquear porque el difunto no se acaba de morir el monstruo boquea tenemos que aniquilarlo yo y recuerda que yo siempre he sido partidario de que haya competencia de que se invite a la oposición a que participe hasta de auditores del trabajo de Morena como gobierno pero dadas las condiciones en las cuales las autoridades que pusieron los actuales gobernantes bueno tienen intereses aviesos y vamos a tener que desaparecer definitivamente a los partidos políticos que traicionan al pueblo y en esas va la cofridad de la prietitud que le vamos a hacer ni modo también podemos desaparecerlos con más votos en las elecciones intermedias próximo año creo que son tres o cuatro gubernaturas vamos a investigar eso luego en el 2020 también hay elecciones de un par de gubernaturas y en 2021 la renovación intermedia del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados en las cámaras locales de diputados en varios estados o casi no en todos los estados las alcaldías entonces sí vamos a arrasar vamos a arrasar porque no no se han querido alinear a un proyecto de nación en el que los aceptamos como para que le entren como gobierno los signos las señales que ha mandado Andrés Manuel son de tolerancia son de respeto a los opositores pero ellos no quieren respeto quieren imponerse a la fuerza a la fuerza y siguen atacando en los hechos Andrés Manuel y bueno pues está bien está bien que esté trompudo pero no es para que se lleve se lleve todo el el mondongo no les parece saludos a Gerardo Ortiz señor Rigo miren Michoacán el gobierno con el crimen organizado nomás miran sus intereses de ellos no los del pueblo estamos hasta la adre dice don Gerardo Ortiz y tienes razón por eso don Gerardo poco a poquito hay que encontrar a sus coincidentes el pueblo desde ahora debe empezar a trabajar despacito para organizarse despacito oiga vamos a armar el partido Morena vamos a hacer comités en cada colonia por favor don Gerardo hagamos comités en cada colonia vamos a hacer trabajo de base para Morena poco a poco muy lento desde ahorita ya si es el momento en que podemos hacer afiliaciones con más facilidad y por supuesto comprometerlos con la información política y don Gerardo invite a sus amigos dígales que se vengan para acá a sus conocidos a sus compadres a sus comadres dígale que se venga a informar desde la confraía de la pretitud que yo tengo el privilegio de dar la jetota pues pero todos como usted ve aquí están participando opinando porque no es lo que yo diga sino bueno dice Gandaya Jorge Flores Peiro dice Gandaya Morena en la sexagésima tercera legislatura en Sinaloa en donde quedó el AMLOVE como que Gandaya pues no no hay AMLOVE los vamos a hacer pomada Jorge Flores Peiro vamos a desaparecerlos porque les dimos chance y se están pasando de lanza siguen atacando siguen vilipedeando siguen injuriando siguen ofendiendo a la confraía de la pretitud a los prietos de Morena a los AMLOVERS a los pejesombis a los solovinos y bueno a los pejesombis nos están atacando tan fuerte y bueno pues el AMLOVE también se puede acabar y los vamos a arrasar si siguen ofendiendo a nuestra a nuestros hermanos de lucha a los morenos pero también en el camino vamos a empezar a tumbar a todos los infiltrados no los vamos a dejar que sigan por mucho tiempo no te creas que no los estamos revisando ya los vi de mi querido amigo te mando un saludo Belén Rodríguez buenas noches compartido gracias Flor Rivera buenas noches a todos Flor Rivera a ver quién me hace favor de compartir ya regresé tenía llamada de negocios con un cliente que me marcó Rigoberto primero el primero el oficio y luego primero el beneficio ¿cómo es? primero el oficio y luego el beneficio ¿cómo está el asunto? mi querido Rubén festejo todo lo que sea business business sobre ello mi querido amigo Rubén Dios abracito Belén Rodríguez también si pueden unirse con los autodefensas para que los ayuden con asesoría también por supuesto tienes razón Belén Rodríguez hay que acercarnos a los autodefensas y por supuesto también es que a las calladitas la vamos a hacer mejor despacito despacito haciendo grupos haciendo grupos en la colonia invitando una forma que a mí me funcionó muy bien en mis comunidades cuando estaba cuando viví en el Estado de México era invitarlos a que hiciéramos trabajo social salíamos a la banqueta el próximo domingo vamos a pintar la banqueta primero empezábamos pidiendo cooperación a los vecinos o hablando a la reduduría oiga necesitamos pintura porque los vecinos vamos a limpiar banquetas vamos a pintar vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y había veces que nos mandaban pintura y había veces que no nos mandaban nosotros nos cooperábamos compraron la pintura y pintábamos las guarniciones del camellón las banquetas bueno los bordes de las banquetas no me acuerdo cómo se llaman y era una fiesta porque salían muchos unos cuantos ay señor yo no puedo trabajar pero le vengo a traer una comidita para todos mira aquí traigo es lo mismo finalmente entonces ahí les encargo muy bien Belén Rodríguez gracias Benjamín Olvera me da gusto que para en ese tiempo don Rigo ya va a estar en rigor la compra de votos y fraude electoral al tanto y sin derecho a fianza ya va a estar la ley en efecto para entonces don Benjamin Olvera ya será un delito electoral Carla Andrea de León hola Carla Maggi Salto Hernández y qué pasará con el ZLN pues que no es ni zapatista ni libera a nadie pues qué va a hacer pues nada tendrá que desaparecer porque no está cumpliendo ninguna función social ahí fue el único lugar en Chiapas donde ganó el PRI imagínense con eso bueno pues qué otros argumentos les puedo dar si realmente son liberadores y de alcance nacional y zapatistas pues es un panfleto pues que lamentablemente bueno todavía tiene sus adeptos se vale pensar pero creemos que todos tenemos que ir al parejo creciendo con nuestro país Jorge Flores pero no fue el mensaje entre el presidente electo y el gobernador de Sinaloa es incongruente sí parece incongruente pero Andrés Manuel no es gobierno todavía y todo lo que diga y todo lo que haga no es jurídicamente vinculante qué significa que Andrés Manuel está haciendo su trabajo se está acercando está dando muestras de buena fe está invitando a la colaboración entre el gobierno central el gobierno federal y el gobierno estatal y esas colaboraciones también son necesarias y bueno pues si en el camino hay necesidad de dar la cara de presentarse es un acto de humildad y de sencillez de un presidente que pretende incluir a todos en su proyecto de gobierno lo hará y si en el camino alguien se le quiere poner al brinco pues ya con esa presidente con las canicas en las manos con todos los hilos del país pues a ver a ver a cómo nos toca Jorge el gobernador de Sinaloa es un hinche maldita rata dice Jorge Luis Peiro no fue lo que leí Rubén Ríos buenas noches Rigoberto Francisco Valenzuela reportando desde Guaymas Sonora don Francisco Valenzuela le mando afectuos saludo hasta Guaymas Sonora platíquenos cómo andan de aguas Martí Martí Cruz o como usted se llama Francisco Valenzuela saludos cordiales buenas noches Rigo y Cofra Angelfels bonita Benvenuti que bueno que Benites te agradezco mucho mi querida amiga gracias saludo hasta Irapuato Guanajuato ya tenía días que no mencionaba la capital mundial de las fresas gracias gracias Angelfels bueno pues estamos pues revisando lo que está pasando en la cosa electoral de nuestro país revisando también lo del tratado de libre comercio que Andal Manuel celebra los términos del acuerdo cree que son por lo pronto suficientes para la estrategia de su gobierno Jesús Seade uno de los principales negociadores en su nombre bueno pues ha estado muy cerca habla Andrés Manuel de que es bueno bueno no extraordinario pero es un acuerdo bueno tarde pero seguro dice Angelfels gracias Angelfels gracias por acompañarnos en esta emisión digital y vamos vamos viendo vamos viendo que tenemos en las redes sociales sobre todo en Twitter en Twitter que dice Twitter sobre pues las principales noticias que están en las redes sociales desfronterízate sientes miedo no te paralices estás pensando en grande es un anuncio de Corona México guácala por la fortaleza mi locura Díaz Ordaz retiran placas alusivas a las autoridades que gobernaban en 1968 retiran placas es un gesto también pues desagraviante ¿no? porque ¿cómo es posible que un asesino como Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría Álvarez tengan en nuestro país calles con su nombre? ¿están de acuerdo? yo creo que sí que no deben tener calles con su nombre los asesinos no deben tener ninguna calle con su nombre igual que Peña Nieto que es también un asesino porque recuerden que reconoció un asesino confeso confeso en la Universidad Iberoamericana en la Ibero aquella vez que lo metió en el baño él reconoció que tuvo que hacer uso en el ejercicio de sus facultades de la fuerza pública lo que significa que el cuate aceptó los crímenes bajo su égida bajo su mandato pues entonces es un criminal confeso públicamente acuérdense de los asesinos y 22 mujeres de Atenco fueron violadas por los policías y eso sigue pendiente y es un crimen que sigue cargando de lumbre a nuestra conciencia definitivamente mis queridos amigos este es un dato contundente lo hemos estado repitiendo bueno no tanto en este foro sino en mis intervenciones en Twitter donde en Twitter donde he insistido Enrique Peña Nieto es un criminal confeso públicamente por lo que dijo en la universidad iberoamericana en el en el sentido de que había tenido que ordenar el ejercicio y sus facultades como gobernante del estado para ejercer su fuerza la fuerza del estado pero la fuerza del estado de ningún estado autoriza a matar ciudadanos de ningún estado porque el que manda es el ciudadano por eso bueno saludos leo a don Rubén Ríos que comenta en fin de semana andaban mi amigo el capitán Mendoza Sauceda y Tatiana dando despensas para los damnificados y los vi en Ahome Sinaloa y el uto gobernador y sus hinches luces maldito sea este perro ratero Rigoberto como la ven pues está bien dicho muchacho si si pues es que andaba abreago pues muchacho pues que quieres hacer con el gobernador de Sinaloa y Tatiana muy bien muy solidaria muy atenta como es ella pues no es pose por cierto que hoy cumple cuantos años 30 años de la muerte 25 años cuantos años cumple de que falleció en aquel accidente automovilístico tan sospechoso nuestro buen amigo Manuel J. Cloutier aquel líder duro que al final terminó reconociendo la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas y eso le valió seguramente o sea ese es uno de los problemas que nunca sabremos que realmente pasó con don Manuel J. Cloutier el papá ni más ni menos que de Tatiana Cloutier la tía Tat y bueno si buen comentario el tuyo Rubén Ríos tienes razón ahí estaba Tatiana junto con el capitán Mendoza Sauceda repartiendo despensas y celebro esa unión esos dos me caen muy bien a mí esos dos personajes por supuesto gracias gracias Rubén por tu comentario damnificados perdón no es dam con m dam dam ni damnificados no damnificados muchacho se te fue ya ves por andar usando teléfonos inteligentes no te dejan usar la computadora bueno está bien no importa mi querido Rubén te perdono hermanito ya sé que eres mandilón anchos pues no importa hombre que bueno que estés ahí con tu celular inteligente ya ves que escribe lo que quiere maquio cloutier hace como 36 años que lo asesinaron porque accidente no fue no me acuerdo si fue en 36 36 años serían en el 82 maestro tate sosiego no sabes hacer cuentas no hace menos fue en el 88 poquito después el 88 para acá son 30 y no lo mataron luego luego fue unos años después acuérdate muchacho la propia Tatiana ahorita te digo para no hacernos bolas y no andar haciendo Tatiana Cloutier ahorita te lo digo salimos de dudas mi querido Rubén te mando afectuoso saludo ahí está Tatiana Cloutier no sé que está cortando el listón de no sé qué cosa pero ahí andaba inauguración de casa espacio ciudadano bienvenidos a ser patria dice espacio ciudadano allá en Sinalonchas veo muy relajada Tatiana Cloutier y me da gusto debemos reconocer dice Gustavo Dioyos que López Obrador está conduciendo con acierto la transición la designación y acompañamiento del embajador Jesús Seade en el cierre del proceso del acuerdo de libre comercio ha generado certidumbre sobre la política de apertura comercial que seguirá el gobierno mexicano en el periodo 2018-2024 y también es palabra de Jesús Seade dice celebramos el acuerdo tirilateral se cierra la puerta a la fragmentación comercial de la región el TLC-A2 dará certidumbre y estabilidad al comercio de México con sus socios de Norteamérica gran satisfacción haber representado a López Obrador en este proceso enhorabuena a todos Jesús Seade una lumbrera intelectual déjen ver si lo sigo porque si no en este momento lo voy a seguir acá acá estoy siguiendo a Gustavo Dioyos ¿quién es ese? presidente nacional de la Coparmex presidente del patro ay Diosito santo bueno ya lo seguí si me sigue me aguanto y si no lo borro yo al que quiero seguir es a Jesús Seade a este sí a este sí lo voy a seguir Tatiana hace 29 años Rubén para que no entres en detalles hoy hace 29 años se fue mi padre Maquio él me enseñó el amor a México y hoy comparto su bella frase la patria mis amigos es el apellido tuyo y mío es lo que me hermana contigo mexicano otra vez se las leo la patria mis amigos es el apellido tuyo y mío es lo que me hermana contigo mexicano desde New Jersey desde New Jersey nuestro queridísimo amigo Ramundo Sánchez le mandamos un abrazote hasta allá mero Rubén Ríos pues yo tengo aquí 32 años y cuando pasó este suceso yo vivía en Culiacán Rigoberto investiga por favor maestro maestro hágame el favor de escucharme muchacho yo le dije porque le dije no lo mataron el mismo 88 si lo mataron el mismísimo primero de octubre de 1989 ahí está es el dicho de Tatiana así es que no Rubén como crees a todos nos traiciona la memoria pues o sea no pasa nada mi querido yo no quise decir eso no te no te autoflagele estate sosiego muchacho no pasa nada pues todos nos equivocamos si es que tengo bien claro el 82 empieza prácticamente desde desde adentro del gobierno de Miguel de la Madrid el resultado Salinas siendo el secretario de programación y presupuesto por eso tengo esas cuentas no creas que porque sea yo muy sabio entonces el 82 estaba el gobernador era de la Madrid y hasta el 88 se da el proceso electoral y no lo mataron el mismo 88 no tuvo el accidente sino un año al año siguiente ya se me fueron las cabras al monte yo me acordé estaba de vacaciones cuando esto pasó dice ahí está cuando estás de vacaciones estás en el agua luego entonces si estás en el agua pues no te acuerdas mi querida ya te conozco mañoso imagínate si estás de vacaciones cuántas pitufitas llevas apenas cuando son las 11 de la mañana cuántos pitufillos llevarías de vacaciones no me digas mi hermano no me digas ni me quiero imaginar bueno ya saludé a Tatiana Cloutier también un enorme gusto acompañar a nuestro diputado federal Tatiana Cloutier en la entrega de apoyos por el norte de Sinaloa allá anduvo Tatiana Cloutier ya encontramos la nota que queríamos conocer y desde luego pues esto significa a todas luces que es importantísimo mis queridos amigos que tengamos los datos así concretos que anda haciendo Tatiana la veo relajada la veo tranquila la veo haciendo chamba de campo la veo entregando solidariamente algunas despensas para los afectados allá en Sinaloa y eso sin duda le viene bien le viene bien a Tatiana habrá de aquilatar paulatinamente cuál será finalmente su perspectiva política en lo que viene ella ya no quiere entrar en muchos en muchos detalles tiene 54 años no no es una mujer ambiciosa no es una mujer vulgar etcétera etcétera vamos a ver cómo se comporta lo que viene en Norteamérica dice Gustavo de Hoyos Gustavo de Hoyos no es un más que un personaje de ahí de la Coparmex y bueno es un payaso pero dice dice vean cómo cómo viene la cargada de los empresarios a la firma del tratado de libre comercio que esto no te lo dice ni Obama ni Televisa ni todavía Azteca vean Norteamérica seguirá siendo la mayor zona de integración económica del mundo celebramos que los gobiernos de Estados Unidos México y Canadá estén concertando el acuerdo porque es acuerdo el tratado es hasta que se firma ahorita se acuerda si es que no los engañen el acuerdo USMSA impronunciable dice Carmen Aristegui que una vez aprobado por sus poderes legislativos detonará el desarrollo regional iniciando con el NAPTA insisto este desarrollo solamente es para la Coparmex porque la Coparmex es la confederación patronal de la República Mexicana y los trabajadores le subirán el salario eso es lo que queremos a ver Lupe Mondragón saludos don Rigoberto cómo está estoy a todas Margaritas Lupe Mondragón tú cómo te va bienvenida gracias por acompañarnos en esta transmisión digital Marcelo Ebrard mientras tanto dice mañana a las 9 de la mañana daremos posicionamiento lo dijo hoy primero de octubre posicionamiento en la oficina del presidente electo respecto al avance alcanzado en los acuerdos trilaterales de comercio e inversión entre México Canadá y Estados Unidos dice dice Marcelo Marcelo Mastroniani nuestro flamante posible propuesto candidato a llevar la Secretaría de Relaciones Exteriores a ver si nos invita a trabajar con él para que seamos nosotros los que digamos a continuación toma la palabra el ciudadano Marcelo Ebrard Casagón secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país por favor señor secretario haga uso de la voz le pedimos a los asistentes que por favor se descubran porque vamos a cantar el himno nacional y si me hacen favor también de ponerse de pie muchas gracias continuamos continuamos esta transmisión desde la Ciudad de México estamos transmitiendo muy contentos bien felices de la vida y porque Rubén Ríos finalmente dio su dio su manita a torcer porque cajetó el Tepachi y andaba ahí regó el Tepachi andaba ahí de insistente no Rigoberto no seas necio yo soy de Sinaloa ¿a poco crees que no? no pues sí pero yo también soy mexicano ¿qué te pasó carnal? ¿quién más? Ordórico Espinosa un saludo de Rigoberto desde Chihuahua Chihuahua dice don Ordórico y lo celebramos le agradecemos muchísimas gracias por acompañar igual que a Virgilio Hernández que nos saluda desde Modesto California a todos muchas gracias por entrar por acompañarme por opinar antes de eso se trata la cofradía que opinen que opinen que me regañen que me corrijan que me den consejos si quieren no me regañen si quieren mejor denme consejos para ir mejorando en el camino traigo la jeta hinchada miren ¿te oyeron? ¿saben por qué? porque tomé café bien caliente y luego volví a tomar al rato otra vez y todavía calenté el café y sentí que dije ya ¿para qué lo calentaba tanto? ya me volví ahí traigo la jeta hinchada y se noto ahora sí que estoy de jetón es impresionante inaceptable que se presente en estas situaciones por oponerse al aeropuerto de igual forma atacan a pobladores y vecinos asesinan a Jesús Ramos opositor a Nuevo Aeropuerto Internacional de México es una edición de el eje central Ramos Arreola es identificado como el defensor del Cerro del Tenayo el cual ha sido explotado para sacar material petrio para la construcción del nuevo aeropuerto y el nuevo aeropuerto según la fotografía pues no se le nota mayor progreso déjenme decirles y no ocupaban tanto espacio yo estoy muy preocupado porque lo que me preocupa más definitivamente de todo lo que me preocupa del aeropuerto es el lago Nabor Carrillo ese es el que me preocupa fundamentalmente Franco Zúñiga dice tu salud está con gano Excel 408 387 4599 en San José California ahí anda Franco pero ustedes se pueden suscribir para que les llegue a su domicilio o pasen a algunos lugares porque gano Excel dice nuestro amigo Franco Zúñiga anda por todo el mundo entonces miren trae trae varios él nos está comentando que trae varios 6 6 hongos de esos hongos benéficos ¿se acuerdan del hongo michoacano? bueno pues esta cosa trae del hongo michoacano pero de Malasia entonces como descubrieron que tenía algunas propiedades se están haciendo muchas investigaciones en el mundo hay nuevos probióticos hay nuevos nutrimentos tecnificados OmniLife por ejemplo también está muy tecnificado le está apostando inclusive a abrir nuevos mercados ya entró a China está en Latinoamérica veintitantos países y están a punto según noticias OmniLife va a abrir también África no sé si vayan a no sé a qué país van de África pero van a abrir África no es un país no es un continente muy poblado ni densamente poblado no hay un lugar donde puedan tener muy altos índices de venta pero bueno pues abriendo África se desgrana y tiene otro continente está en Europa está en Estados Unidos donde tiene una gran competencia y Jorge Vergara hay que reconocerle al tipejo pues ha sido muy abusado ha ido a competir con Omnitrition Omnitrition sí con Herbalife perdón porque Omnitrition es Omnilife Herbalife ha ido a competirle allá a Estados Unidos y le está dando la batalla lo que significa bueno pues y que tiene una una tecnificación de producto productiva muy importante ya produce como si fuera Coca-Cola sus productos esto sin duda y gracias a que pues tiene también una estructura de ventas interesante eso que finalmente yo pensé que era piramidal pero encontró el condenado de Jorge Vergara un mecanismo para eliminar en cierto momento esa posibilidad de que sea piramidal hay vendedores de ahí de Omnilife que ganan no sé a lo mejor se andan llevando hasta 50 mil dólares al año y eso es un dinerito entonces cada 50 mil dólares no es ni más ni menos que un millón de pesos así más o menos un millón de pesos entonces quiere decir que les va bien un millón de pesos al año está todas margaritas y eso son nada más los oro porque todos los diamantes que ganan en millones de pesos tiene gente según datos hay que comprobarlos que gana más de 3 millones de dólares al año es un dineral hasta me están dando ganas de meterme de Omnilife este dato si se los quiero leer mis queridos amigos porque son las cosas que debemos denunciar gritar y transmitir a todos en la confradía tenemos que estar muy atentos a la violencia institucional que se puede ejercer en contra otra vez este este es el por eso estas empresas no progresan gran cosa porque quieren a fuerza vendernos anuncios invasivos y de lo que estamos enfadados es de de la prepotencia de los medios que nada más nos venden anuncios hacia allá y que no podamos quitarlo bueno ahora tenemos la soberanía del 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 control pero si no tenemos cable no podemos no podemos ser autoritarios con las televisoras bueno en fin bueno voy a leerles esto que me preocupa muchísimo asesina al activista Jesús Javier Ramos opositor a el nuevo aeropuerto de México no es nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México ya le quitaron lo de ciudad de México Ramos Arreola es identificado como un defensor del cerro del Tenayo el cual ha sido explotado para sacar material petreo para la construcción del nuevo aeropuerto ya lo he leído el ingeniero y activista Jesús Javier Ramos Arreola opositor a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México fue asesinado en su domicilio de un disparo de acuerdo al reporte del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero el pasado 28 de septiembre cerca de las 11.20 este es eje central 11.20 horas 11 de la mañana un hombre se presentó en el domicilio de Ramos Arreola en el poblado de San Rafael municipio de Tlalmanalco y le disparó por lo que falleció más tarde en un hospital ha habido varias personas que han estado subiendo esto sobre todo los compras del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero que operan alrededor de la zona Ramos Arreola es identificado como un defensor del Cerro del Tanayo el cual ha sido explotado para sacar material petro para la construcción del nuevo aeropuerto lo interesante aquí es que está metido el ejército el ejército está construyendo las bardas es triste es triste pero hay que decirlo así van las cosas la víctima según el Centro de Derechos Humanos recibió amenazas de muerte luego de sumarse la plataforma organizativa de pueblos contra el nuevo aeropuerto y la aerotrópolis por ello el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero exigió una investigación imparcial para dar con los responsables ahí está el dato yo creo que es un evento que en nada ayuda al actual gobierno y al actual proceso de la construcción del nuevo aeropuerto ¿por qué? porque se polariza más la violencia en la zona se polariza los pobladores que están organizados en la defensa de sus costumbres de su hábitat pues se polariza más y a ver a dónde vamos a parar mis queridos amigos sin ganas de que esto sea también pues el anuncio de un de una canción ¿a dónde vamos a parar? eso no así es que mis queridos amigos también se habla de que Guanajuato se convierte en una zona roja ¿por qué? ¿quieren saberlo? ¿quieren saber por qué la guerra contra el narco ha saldado un soldado en cada hijo te dio? vamos a ver por qué Guanajuato se ha convertido en una zona roja vean ustedes Diego Sinué Rodríguez tiene en sus manos la sexta economía del país pero también una bomba de tiempo pues el huachicoleo hunde en la entidad y cada tres horas hay un asesinato Guanajuato cada tres horas un asesinato eso eso es un asunto relevantísimo para nuestro país Guanajuato sí que es la sexta economía del país bueno pues anda metido en un brete de violencia extremo así lo dicen cada tres horas hay un asesinato es el promedio en Guanajuato es desesperante y a quien se ponga sus caprichos de estos vividores perros ratas se lo van a ingar hay muchísimos intereses de promedio Rigoberto hola don Rigoberto saludos desde Nueva York hablando de Omni Live anime de yo lo escribo yo lo inscribo como de Omni Live gente que cuida a la gente órale ya estoy inscrito compañero te ganó por un día mi amigo Daniel Maldonado que ya se me fue mira Elvira Callejas muy bien felicidades el aeropuerto va porque va si no me lo dices después Rigoberto hay muchísimas movidas chuecas de por medio ni Andrés Manuel López Obrador lo podré lo podrá frenarle pues si te podré este vamos apostando algo mi querido Rubén a que no va te la apuesto no tengo money pues vamos apostando algo que cale que duela que bola vamos apostándole que se cae el aeropuerto así de ese tamaño métele una una lamita no yo no tengo no importa métele algo unos que te gusta es nuestro orgullo hombre con eso con que ya viste y decir mentiroso y ya con eso no va el aeropuerto es muy riesgoso es que el problema no es que hay intereses hay más riesgo en el aeropuerto de lo que podemos imaginar más riesgo de carácter por seguridad pues se hunde y adiós te apuesto 100 dólares alguien puede apostar por mí no es cierto te lo recibo Rubén soy capaz de vender mi bicicleta órale 100 dólares 100 dólares a que no va para que veas que no soy ventajoso no pues no eres ventajoso vas a perder ni modo pues que te voy a hacer no es que es muy riesgoso o sea sería ilógico porque hay muchos intereses sí pero no del tamaño como para que arriesguen diferente nada más con la condición Rubén que si lo toma la iniciativa privada gano porque ya no sería dinero en el pueblo el aeropuerto será en Santa Lucía ya perdite ya viste Rubén ya chupaste mándame el dinero muchacho ven Camilo Olvera Don Rigo apueste con Don Berna él dice que va pues también también Rubén dice que va si no hasta dos mil dólares te apuesto pues yo no tengo mejor mejor dame la chica yo cien dólares tú dos mil dólares como ves le entras ya dijo que sí trescientos muertos en Guanajuato en el mes de agosto sí terrible terrible está Guanajuato Ana María Bonano gracias por la observación eh Berna Berna también anda perdido en el espacio es que Rubén es seguidor de Berna por eso cree que sí no no va no va ahorita se va a hacer la encuesta y la encuesta la vamos a ganar la consulta popular la vamos a ganar bien 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 por ustedes bueno va la nota de Guanajuato por lo que yo le surgí a mis hermanos de Guanajuato a que le echaran muchas ganas para que no quedara el pan porque es el pan el que los ha metido en este brete terrible eh eh gracias Elvira muy amable eh Rubén Ríos no pongas pero va porque va si no lo hace tú tú ganas y si no yo te gano lo que haga si no yo te gano lo haga quien lo haga no pues no 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 porque es que lo haga el gobierno pues es una condición si bueno órale te lo acepto hágale que lo haga eh pero 100 contra 2000 va hazme la chica papá tú estás muy seguro además tú eres el que andas de hablador yo lo dije yo ni he dicho si se va a hacer o no se va a hacer estamos entrando a una apuesta la firmamos de caballeros listo ya estás así vas 100 contra 2000 va Elis Gallego Hernández se hará apuesta todos seremos testigos Rubén manifiéstate y reza el evangelio muchachos Rubén Ríos no flor no te enredes son 100 dólares Rubén Ríos te vas a echar para atrás delante de todos aquí están de testigos 100 contra 2000 dólares se supone que el provee soy yo tú vives en Palm Springs California entre los artistas hollywoodenses muchacho entonces échale échale no no va como que no va por fin te la rebajo 100 contra 1000 10 a 1 va chica 100 y punto jejeje usted dijo 2000 Rubén Ríos ahí está tú dijiste bueno leo la nota a ver si Rubén se anima a sostener sus sus habladas dijo 2000 va en Guanajuato son muy mochos por eso pasa lo que pasa ahora no se raje le dicen a Rubén Ríos no ahí les va la nota el recién llegado gobernador Diego Sinué Rodríguez reconoció que su prioridad será la recuperación de la paz en la entidad en la que 8 de cada 10 de sus habitantes se sienten inseguros y donde creció más de 200% el robo de combustible sin embargo ya ratificó impuestos claves a quienes se les atribuye la crisis de inseguridad si lo dije siempre y cuando agarre la apuesta dice nuestro amigo no importa que Guanajuato sea la sexta mayor economía del país y que esté creciendo dos puntos por arriba de la media nacional o que cuente con los mejores salarios y la pobreza extrema haya disminuido en casi medio millón de personas de todas formas el estado atraviesa una crisis de seguridad en donde cada tres horas una persona es asesinada el problema de violencia es tan grave que 37 de sus 46 municipios presenta un crecimiento en delitos de robo y homicidio superior al 50% incluidos aquellos donde han instalado los mayores proyectos de desarrollo es también la entidad donde se ha asesinado al mayor número de policías en este año hoy en día las balaceras los cuerpos mutilados y los mensajes escritos en video mostrando el poder de fuego es una suerte de ejércitos irregulares y que gozan de impunidad son muchos son hechos cotidianos que han modificado los patrones de conducta de su población al punto que 8 de cada 10 de sus habitantes se siente inseguro de vivir ahí este miércoles 26 de septiembre tomó posesión como gobernador Diego Sinué Rodríguez y reconoció el problema recuperar la paz y la tranquilidad de las familias de Guanajuato será mi prioridad como gobernador pero yo no le creo no puede con qué ojos hasta convertir a la entidad en el mejor lugar para invertir en México ya sea fíjense cómo andan los panistas andan en invertir 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 les vale gorro el ciudadano será mi prioridad hasta convertir a la entidad en el mejor lugar para invertir en México ya sea para un gran empresa global o para un joven emprendedor que abre su primer negocio yo tengo pensado llevarme mi planta de calentadores solares a Guanajuato pero ahorita en el municipio donde me lo quiero llevar es a donde llegaron se llevaron a 3 y mataron a 2 y entraron con dijeron que 118 que eran 3 camionetas según mis fuentes eran 3 camionetas entraron ahí se llevaron a 2 mataron a otros y la policía no dio la cara en el municipio está grave Guanajuato está muy grave y tenemos que decirlo con toda puntualidad lo que el peor error que tiene cualquier entidad y en específico Guanajuato y Jalisco Guanajuato y Jalisco es que le apostaron al crecimiento económico y no le apostaron a que los jóvenes de las entidades tuvieran oportunidades de empleo porque las empresas llegan contratando muy poca gente ya están tecnificadas no son los tiempos aquellos que la Coca-Cola en una planta tenía 1500 2000 trabajadores cuando en otros tiempos la Volkswagen de México tenía 3000 operarios ya no ya se tecnifica son robots los que y se manda ensamblar a otros lados eso me consta porque lo vi yo fui a venderle a unos clientes un proyecto de calentadores solares de los míos y veía como los robots estaban con un golpe hacían la puerta con otro golpe soldaban no sé qué o sea ya va con todo y chapa mira nada más ya después nada más llegaba y se ensamblaba y ya mandaban la puerta completa a Volkswagen ni siquiera Volkswagen la hace pues para que vean o sea es que las economías son economías cada vez más tecnificadas y y y pagan no ni también siquiera sino que están orientadas más al lucro y el lucro representa que no tengas entre menos trabajadores más robots más sistemas automatizados pues vale gorro el empleo por eso a mí nunca me ha gustado que anden y dicen ah que las que las armadoras se van que se larguen a la frega de veras de veras las utilidades se van a Estados Unidos se van a Japón con Nissan se van a Japón con Toyota Mitsubishi la Mercedes o la BMW la Honda que también es japonesa bueno pues las utilidades se van para allá y que se quede en México si le saben le saben estas empresas a quitar quitar quitarse de encima los impuestos con mecanismos mecanismos muy muy acabados muy deliberados muy estudiados muy de abogados fiscalistas pues o sea no nos hagamos pedazos entonces Rubén agarraste o no agarraste y quien va a dar la cara con hinches cinco mil pesos que les pagan al mes Rigoberto no la friegues pues sí es lo que estoy diciendo muchachos y de todas maneras los matan no les paguen cinco mil les pagan cuatro no no sé cuánto les paguen los policías en Guanajuato pero los municipales no ganan bien y y también el problema es que muchas veces en casi todo el país un buen número los que ponen al director de seguridad pública son aquellos eso es lo grave mi querido Rubén aparte yo al señor Adame no lo sigo para empezar bueno pues tú eres de sus partidarios pues o sea no estoy diciendo que si él dice que se va a hacer el aeropuerto por sus calzones bueno pues tú también dices que se va a hacer el aeropuerto no se va a hacer o sea están cambiando los paradigmas te estás dejando llevar por esa percepción que tienes de que no no va a ganar Andrés Manuel pero se la van a quitar en la mesa es una onda jalifiana tú eres seguidor de Alfredo Jalife o no mi querido querido Rubén ándele muchacho bueno sigo con la nota este miércoles 26 de septiembre tomó pues si ya lo había dicho la paz para un joven emprendedor que abre su negocio no Guanajuato Guanajuato ahorita es el estado más peligroso para invertir Celaya Valle de Santiago Salamanca Irapuato León son un hervidero de ratas y de asesinos son un ingo de verdad de ese encargo a Panamá y por ahí dicen que les cobran las balas que gastan los policías también pues imagínate aquí estuvo muy feo el día de las elecciones llegó gente armada a amenazar ustedes voten por quien quieran solo que las locales con boleta en mano son para el pan las locales con boleta en mano son para el pan ¿por qué nos dijiste eso en Jeffells? y si lo creo voten por quien quieran todos los demás pero las locales para gobernador y presidencias municipales son para el pan y aquí está mi pistolota y a ver a quien le vas voten por quien quieran solo que las locales con boleta en mano son para el pan y si lo creo si lo creo en Jeffells de verdad de verdad así se las gastan mis queridos amigos continuamos cuando son los 10 de la noche con 57 minutos y es que la espiral de que y es que la espiral de violencia que por lo menos desde 2014 se incrustó y evolucionó en varias regiones del estado mantienen en jaque el desarrollo y la gobernabilidad que intentará reactivar el nuevo gobernador de 37 años y yo tengo muchas dudas de sus capacidades una radiografía hecha por eje central sobre las condiciones que se llama la edición digital que estoy leyendo sobre las condiciones económicas y políticas de seguridad con las que asume la gubernatura quien se desempeñó como titular de la secta de desarrollo social y humano en el gobierno de su antecesor el también panista Miguel Márquez Márquez refleja la compleja tarea que Diego Sinué tiene para mantener las inversiones que ubican al estado como una de las principales economías automotrices del país y como centro neurálgico en la infraestructura de Pemex y al mismo tiempo recuperar el estado de la cruenta crisis de violencia que hereda en gran parte por la fragmentación del grupo del crimen organizado fragmentación mis polainas estos hijos de la fregada saben que hay mucha lana y van y se roban de donde creen de Michoacán se roban los tractores y vienen a revenderlos porque los tractores creo que no traen número de serie y vienen a venderlos a Guanajuato que tiene mucho más espacio de siembra en planicie Michoacán tiene apenas el Bajío Michoacano y no hay muchos lugares donde entre los tractores más arriba en los cerros en los montes son unas cuantas planicies pero Guanajuato casi es puro plano entonces ahí se ocupa sí, sí cobran las balas Angie Fell dice ¿cuál pistolota? puro cuernos de chivo salga me Dios señor eso está más grave ya le dije a Ana María que quien gane la apuesta será donada para Rigoberto Ispierdo Ispierdo aquí un bonde voy a dar Ana María me recuerda a Morelos donde rentan las patrullas como es posible Morelos rentan las patrullas que barbaros que barbaridad muy bien muy bien entonces bueno pues así están las cosas en Guanajuato el pasado 9 de julio al inaugurar la doceava brigada de policía militar en Guanajuato el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la crisis de violencia por la que atraviesa Guanajuato los retos que enfrenta este estado donde lo sabe muy bien el gobernador ha tenido momentos álgidos y difíciles en materia de seguridad en los últimos meses el presidente aseguró entonces que no se escatimarían los esfuerzos para contener y revertir el alza de inseguridad pero casi tres meses después los hechos violentos no muestran reducción alguna con eso es suficiente para pues para decir que todo lo que dice Enrique Peña Nieto son meras meras posiciones discursivas Carla Andrea de León dice Don Berna está seguro que no se va a hacer la única refinería no se va a hacer la única refinería pero sí ya se está empezando Don Berna se le van las pronto se le van las cabras al monte y este y no es bueno para andar en el monte Don Berna no va al monte no le sube luego el agua al tinaco y anda anda de habladorcillo Don Berna yo todo lo lo que yo estoy percibiendo pues de la actual aeropuerto es todos los daños ambientales que va a provocar toda la reprobación que va a tener el gobierno mexicano por parte de los organismos de carácter ecológico del mundo sí la propia ONU porque el daño ecológico que tiene que hacer para poner el aeropuerto es destruir un hábitat ya natural de las aves migratorias en el corazón del país a 2200 metros sobre el nivel del mar entonces no es un asunto que yo quiera por necedad no no se trata de ser necio para perder y hablarlo tarugo no los daños ambientales son mayúsculos y propiciaría una gran movilización social yo se los aseguro pero bueno pues hay cada quien vamos viendo Miguel Ángel Álvarez Palomino Ana María Bueno no respondió Lluvia de Cántaros somos una alberca dice allá en Puerto Peñasco ah pues por por Rosa Rosa llevaba hartas aguas Luz y C pues a resguardarse y con atender supongo que vives en lo alto a atender todas las instrucciones de las autoridades de protección civil Luz y C por favor no te confíes ubica un lugar alto aunque te mojes pero hay que estar atentos a las instrucciones de protección civil y no dejar de lado estar atentos a las noticias de la radio local de la información que pueda tener certeza absoluta porque en cualquier momento pues hasta la luz se les va hay que ponernos las pilas mi querido Luz y se encargar el teléfono tener un cargador adicional al celular etcétera 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 es lo que puedo recomendar para allá mi querida amiga Miguel Ángel Álvarez Palomino hola hola Miguel Ángel bienvenido Angie Fest la empresa que han las empresas que han llegado traen a su propia gente y las que contratan aquí están condicionadas a salarios bajos y pocas prestaciones 120 pesos es lo que pagan si y va poca gente porque tienen que inclusive mandar camiones a las comunidades al salitre a por allá por todos los pueblitos cercanos a Guanímar o que en Guanajuato también hay poblaciones poblaciones que que puede compararse su pobreza a las mismas de Guerrero extrema pobreza están abandonados y luego no salen por la violencia no 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 terrible terrible en las condiciones de Guanajuato pero pues no nos las esas no nos las ven en Puerto Peñasco Sonora y faltan dos horas que entre lo bueno de Rosa marre malgame Dios cuídate mucho Luz y C te mando mi solidaridad Franco no estuviste cuando hice ya comercial mano digo este mi querido Daniel Bonano también me voy a afiliar nada más que no sé que no hemos hecho bien con Franco Zúñiga para vender café el cafecito que vende él aunque también Omni Life trae su propio café que tiene yo tomo mucho café todo el mundo lo sabe que hay mi cafecito mi cafecito vamos a afiliarnos a todos total aquí hacemos comerciales para medio mundo ultimadamente Franco Zúñiga es mi amigo Daniel Maldonado es mi amigo y déjenme decirles no es piña miren volteo y ya leo hasta allá y no he tomado más que un producto ¿qué hubo? bueno ustedes son testigos que me estoy poniendo los lentes ¿eh? ¿qué hubo? y apenas es un producto que es el Magnus este Daniel ¿cuál me dejaste? que me dejaste como tres paquetitos bueno ya estoy de Hablantín bueno sí Lucy C Puerto Piñasco también ya lo había leído Rubén Río 120 pesos me me zurro de la risa aquí les doy hasta 200 dólares diarios a mis ayudantes y lo mínimo son 150 dólares al día fíjate nada más Rubén pues así está mano llegan empresas sí llegan muchas empresas a Guanajuato pero con esos salarios 120 pesos al día neta de verdad o sea con esas ayudas ¿cómo no van a llegar a empresas? ese es el problema de colonialismo que existe en nuestro país de la IP sobre los pobladores mexicanos ese es el problema de nuestro país que somos esclavos voluntarios y ahí vamos corriendo agarrándonos a golpes para poder entrar al metro que es imposible de entrar en horas pico a las 8 7, 8 de la mañana es imposible entrar si no te la rifas y empujas y entras con toda tu potencia no entras y ahí vas corriendo para ganar un lugar y llegar temprano a trabajar para ganar un salario miserable que apenas te alcanza para sobrevivir y no nos damos cuenta porque lo que queremos es sobrevivir vivimos un esclavismo moderno y yo agregaría lo peor voluntario revisen un libro de Vivian Forrester que se los voy a regalar también ahorita que lo encuentre que se llama el horror económico Lilian no si es Lilian Vivian Forrester Vivian Forrester el horror económico el esclavismo moderno las técnicas de control masivo de la población varios raquíticos que solamente nos permiten sobrevivir así estamos en este momento no hay que hacernos ilusiones de que Andrés Manuel podrá resolver todo de un plumazo tendrá que ir muy lentamente para poder envolver a las empresas y motivarlas de manera legal a que incrementen sus salarios porque de otra manera los empresarios no tienen ideología tienen intereses y jamás van a querer apoyar de ninguna manera a los mexicanos ellos tienen un interés es ganar el lucro y la ganancia es su filosofía principal y mientras tengamos empresarios con esas características los mexicanos no podemos avanzar más allá de estar al borde en los límites de la miseria si nos van a subir el salario a 100 150 pesos es raquítico todavía el salario para que tenga y recupere su capacidad de compra tiene que subirse a 357 pesos diarios para que recupere cierta estabilidad pero como nos han estado inventando cosas de que si te suben el salario sube la inflación pues es el que menos afectación tiene el salario sobre la productividad si nos pagan una miseria si entonces así las cosas vamos a ver Rubén Ríos pues que los manden a la ingara a Adre Rigoberto su salario son de esclavos que no la inguen así lo dije yo que bueno que lo ratificas mi querido amigo Angie Fels te envié varias web con los detalles negativos de la construcción del aeropuerto entre ellos a un doctor en ecosistemas y es un ecocidio así lo dijimos gracias Angie bonita ahorita mismo lo checo al ratito pues que termine Benjamín para tragar y muchacho cabrón dice Rafita enojado Belén Rodríguez nos dice que nos dice Belén Rodríguez que nos dijo Belén Rodríguez es lo que perdón que hable de más pero OVNI Live es lo mismo que Herbalife no si es así Herbalife aquí tienen muchas demandas Herbalife es una empresa norteamericana y OVNI Live es mexicana no es lo mismo somos diferentes ajas Petra si Belén es diferente Herbalife tiene todas las demandas sobre todo porque no cumple todos los procesos miente mucho dice que le pone stevia y no le pone stevia entonces cuando los están revisando son muy rigurosos los norteamericanos muy rigurosos para esa cosa de la salud es así su departamento que analiza los alimentos en Estados Unidos es muy riguroso ahí si hay que reconocerles a los gringos que dejan pasar droga y todo eso bueno pues es otro rollo pero de que revisan lo que venden en Estados Unidos Belén tú te tienes que afiliar en mi en mi en mi este ¿cómo le llaman? en mi red para que quedes en mi red no te creas Belén no mira no miento la violencia general principalmente por la disputa por la disputa criminal sin dejar de lado que en el último año la entidad se posicionó con el mayor número de policías asesinados 40 uniformados muertos solo en el mes de agosto causó que en los últimos cuatro años las víctimas de asesinato crecieran en más de 84% al pasar de 778 a 1435 víctimas el pasado 9 de julio eso ya lo leí no muestran reducción alguna hay unas tablas aquí y la quinta con mayor empleo formal el mayor dinamismo en Guanajuato se tradujo en la generación de fuentes de empleo formal sí pero a 20 pesos lo que no dicen es cuánto 120 pesos pero no dicen cuánto cobran los trabajadores en la sexta mayor economía del país sí pero no dicen cuánto ganan y en qué beneficia los trabajadores el club del millón de empleos un millón de empleos sí pero de qué precio cuánto bueno pero ahí se la rifa con los mexicanos 3 millones la ciudad de méxico tiene 3 millones 433 mil punto 832 empleos formales y le gana a Jalisco al estado de méxico a nuevo león a Guanajuato con 991 mil empleos formales chihuahua la ciudad de méxico sigue siendo el mero mero petatero el mandón y no dicen de los precios fíjense de los salarios expansión crediticia la banca comercial dan comerciantes felices conforme las familias tienen mayor ingreso el efecto multiplicador en la economía se refleja en los mayores niveles de consumo varias un porcentual no me dice de los salarios mayor crecimiento menor pobreza pues sí pero no me da los datos de los salarios el crecimiento robusto produce mayores ingresos para las familias no lo veo así porque hacen tablas que no no lo reflejan fíjense nada más que los hace felices el porcentaje de trabajadores con ingresos de entre el 1 y 3 salarios mínimos apenas el según esto el 60% de los que tienen trabajo los otros pues no miren dejen decirles bien fácil un trabajador en el campo en el campo allá en la zona guanajó sobre todo en michoacán no va a trabajar por menos de 200 pesos de plano mejor no trabajo así le dicen él es gallego hernández el planeta entero está viviendo el neoliberalismo la esclavitud moderna en todo el mundo en todo el mundo él es gallego que carolina ya llegué a ti te voy a regalar el libro de vivian forrester que carolina abogada amiga nuestra querida con tertulia te voy a mandar ahora que me mandes tu correo o ya lo tengo te voy a mandar el horror económico de vivian forrester una investigación un análisis un ensayo extraordinariamente sensible para los tiempos que vivimos y conste que ya se escribió hace varios años elis gallego hernández ovni live no es una aseguradora no aquella no que pasó elis gallego no 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 es una aseguradora esa es online online no algo así si termina en life también ruben ríos de hecho mañana haré un trabajo de como dos horas y mis ayudantes me dijeron si no me das cuando menos 120 dólares no vamos en lo que falta es lo que falta ya gente con exos aunque si quiero los mando a la chinita poblana dice ruben ríos pero es mi equipo de trabajo y hay que apoyarlos son los que me sacan adelante en el trabajo eso es mi querido amigo yo te felicito por eso eres mi amigo canijo monica adriana albatro nos comenta son empresarios o gt s porque en méxico pagan lo que se les antoja y en otros países bien que se arrodillan al seguir lo que el estado dispone para sus ciudadanos hay que ver ese análisis es interesante déjenme decirles vamos viendo esto muy bien monica adriana albatros adriana albatros muy bien miren los empresarios que decían que se llevaban el dinero de méxico no tienen un lugar donde tengan tantísimas sus utilidades en función del salario que le pagan a la fuerza productiva que es el trabajador y el trabajador es el único que genera riqueza el problema que la generación de riqueza en nuestro país no es para la población es para los empresarios ellos han sido históricamente los únicos que se han beneficiado en la historia reciente de nuestro país eso es contundente no lo estamos inventando todos lo sabemos y más si echamos una miradita al asunto de los impuestos que les permitiría a los empresarios mexicanos los grandes empresarios mexicanos contratar ejércitos de fiscalistas abogados fiscalistas y ejércitos de contadores para encontrar la forma de eludir y de evadir los impuestos y lo encuentran se los prometo ese es el problema de un grupo de empresarios sin alma sin corazón más allá de todo lo que digan yo no les creo aquí tenemos un ejemplo de un empresario un empresario medio en Estados Unidos que es un buen empresario un empresario en Estados Unidos es medio ya es un buen empresario Rubén Rías es un empresario pero dice que él no que no que cómo va a ser empresario si él apenas tiene tres casitas en Palm Springs que no que él se mete alrededor de 30 de cuántos 30 mil dólares al año y eso es poquito para el promedio no 400 mil dólares al año ya me estaba estaba equivocando bueno no no digas no digas cuánto mi querido Rubén pero ese es el problema Adriana tienes mucha razón Adolfo Aragón Alarcón dice amigo Rigo aquí en California ganamos entre 80 a 150 dólares pobrecillos Adolfo Alarcón pobrecillos ustedes más bien yo los afilio en Amway fálgame Dios ya ven ya ven ya me están desafiliando bueno yo me afilio a Amway tú te afilias a Omni Life y echamos una competencia que te parece a ver qué producto gana y vamos a ganar nosotros vas a ver ese comentario yo lo hice y se te pasó Rigoberto de que habían demandado a Herbalife nomás que te engranaste en otras cosas y Omni Life es la misma amada son tranzas que no pues que no Rubén mira no hay tranza ahí Herbalife sí tienen las demandas pero Omni Life no mano y es Om con M Carolina libro de que está bueno el libro buenísimo se llama el horror económico ya habla de economía pero también pues de las condiciones socioeconómicas del mundo pero me regala el libro con dedicatoria para sacarle foto al libro y presumirlo en el face jajaja no pero el libro no lo he encontrado en más que en digital jiji también yo jiji Franco Zúñiga promoción a solo gano Excel dice nuestro querido Franco Zúñiga Ana María Manano MedLife es la aseguradora exactamente gracias Elis Gallego Hernández los campesinos deberían ser cuidados por los gobiernos porque son los que producen nuestros alimentos pero son los más descuidados dice son los que más descuidados pero me refiero a la gente campesina más pobre elis gallego tiene razón Franco Zúñiga Ana María saludos así es Ana María aquí en California ganamos entre 80 y 150 dólares dice Alarcón Reverdes así es Adolfo gracias Ana María es cierto que USA es cierto dice que en USA en Estados Unidos así así como ganan gastan sí el nivel de vida o la necesidad los pagos pues son son más caros una renta es alta etcétera Elis muchas personas no ven eso aunque sea aunque sea digital lo presumen Face jajaja dice Flor Amway tampoco es recomendable termina poniendo y sus productos muy caros dicen bueno vamos a ser polémica aquí de las de las empresas de de ventas de productos al en sistemas de mercadeo Ana María Bonano dice a Sanch que esta va a ser la última generación libre si nos dejamos es cierto es cierto o sea tenemos muchos problemas en Chiapas transcurre sin contratiempos el relevo de las alcaldías según datos que estamos encontrando mis queridos amigos bueno pues ya son las 11 de la noche con 18 minutos disponemos de escasos 12 minutos para terminar esta transmisión digital y a mí me da muchísimo gusto que me hayan hecho favor de acompañarme por supuesto es un gran privilegio déjenme ver que estoy viendo se dice cost of living Rigoberto es muy alto vivir aquí alto costo de vida si alto costo de vida mi querido amigo tú si sabes piquing yo no buenas noches Rigoberto que piensa de Gerardo Fernández Noroña de solicitud que le hace a López Obrador de que le que le dé marcha atrás al aeropuerto pues hace bien yo estoy de acuerdo con Fernández Noroña no siempre estoy de acuerdo con Fernández Noroña pero en este caso en particular yo creo que es importante que las voces empiecen a a tener libertad de acción en la Cámara de Diputados Senado la ciudadanía tenemos que poder disponer de la libertad de decir lo que querramos o sea aquí lo decimos lo hemos dicho aquí todos son libres de opinar las condiciones primarias son buenas pues que no se agreda a las damitas a los presentes pero todos pueden opinar y yo creo que es importante es importante que este haya posiciones libres y la de Noroña es necesaria pues estoy de acuerdo pero se vive cuando menos mejor que haya no todo Rubén o sea no creas no creas que estás en el paraíso en México hay quien vive espléndidamente si espléndida muy bien con una extraordinaria calidad de vida pero por supuesto la mayoría no ese es el problema la desigualdad pero que hay gente que vive muy bien la hay por supuesto me imagino que si Rubén las cosas son de mejor calidad no tanto los gringos no creen que son de mejor calidad son simplemente simplemente prueben una 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 esta cosa una broca de trooper y prueben una broca mexicana a ver cuál sale mejor no 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 ese es un mito genial que tampoco se los compro si es caro pero es un producto de buena calidad si ese lo ocupo lo ocuparía como para comprar jabón y esas cosas que Fernando Loroña para presidente de México 2024 2030 no le alcanza todavía no tiene experiencia de gobierno no se agreden a las damas pero se les dice hombres jajaja no pues si ah bueno dice Elis Gallego de Flor Rivera le comenta a Elis Gallego depende del estado donde vivas California por ejemplo es muy caro para vivir pero en otros estados no lo es y si no eres gastalona te va muy bien aquí se encuentra ropa muy barata por por qué por ejemplo si en Texas 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 el señor Loroña no es endejo sabe mucho y estoy de acuerdo con su manera de pensar también yo pero no le alcanza pues para ser presidente no no le alcanza no no lo deja pasar un grupo de clase media que que lo odia ya te llegó el sabroso café dice Franco Zúñiga le dice Ana María Bonano yo en México viví muy bien lástima que no me daba cuenta dice Ana María Bonano Elis Gallego Hernández yo tengo tres hermanas viviendo en California Adolfo Alarcón Rigo por favor instruye a gente en tu información lo que es es muy Amway y Herbalife quiso decir es puro cuento que curan y vitaminas la gente necesita estar más informada porque todo lo natural que crees en el que crees en el campo dice es más saludable y el problema no se alimentan bien bueno el problema el problema central en el asunto de la de la de la nutrición es que tenemos muy mala información de la nutrición desdeñamos los quelites desdeñamos las 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 calabacitas desdeñamos las frutas las verduras que se dan en provincia en el pueblo en nuestro campo desdeñamos las verdolagas desdeñamos el 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 huitlacoche que tiene 11 de los 19 oligoelementos nutricios fundamentales para la vida desdeñamos o sea desdeñamos las cualidades del aguacate en vez de que comamos aguacate como desesperados no desdeñamos también por ejemplo nuestros mares andamos buscando carne cuando tienes los mares ahí a la vuelta la alimentación más alcalina debe estar lejos de las carnes rojas y la alimentación más más eficaz es esa la de las frutas la de las verduras y la de las carnes blancas punto y donde está el veneno en nuestro país donde está todo lo que nos hace daño en las harinas en el azúcar en la sal refinada y por supuesto hasta en la leche y en el arroz como lo procesamos o sea el arroz lo procesamos de una manera que no nos sirve porque no no está hervido al vapor que es para hervir y para dejar que sus nutrientes permanezcan y no nos hagan daño por eso estamos panzones por la coca por el azúcar por las harinas que nuestros cuerpos no conocen conocen el azúcar pero en temporada en la temporada en la que los los árboles del campo los árboles que hay los árboles frutales dan su fruto pero nada más una temporada por eso engorda el ser humano en una época si y entra al invierno cuando hay menos alimentos estoy hablando del hombre del nómada entra la época de invierno en la que hay menos alimentos y consiguientemente consiguientemente eh tiene reservas si para pasar y llegar a la primavera siguiente cuando salen todos los animalitos etcétera etcétera bueno ahí les encargo la alimentación es un asunto urgentísimo revisar con todo detenimiento eh de que la salud la salud pasa necesariamente por la alimentación el hombre es lo que come eso es eh una premisa extraordinariamente certera flor en ningún estado vivirás mejor que aquí en california saludos cordiales mmm Ana María Bonano y si el viernes no lo he probado porque estuve fuera al fin de semana mañana te cuento cómo está dice Ana María Bonano Andre pues que Carolina dice no sé por qué pero Noroña nunca ha sabido ha sabido bien qué debe hacer eh pues Noroña le encanta le encanta en la tribuna le encanta estar denunciando es un extraordinario activista pero de gobernante no es que lamentablemente no sea porque no lo dejan pues pasar no lo van a dejar pasar ni a siquiera una alcaldía les aviso depende de su actitud se los digo o sea con crudeza si Noroña no que cambie su personalidad pero que le tire más alto a la cosa política no va a tener chance ni siquiera de una alcaldía y eso no lo pone en posición de otro puesto superior en el gobierno si no sé por qué pero Noroña nunca ya lo dijimos Elis Gallego Hernández Noroña es capaz de fusilar a todas las ratas sí ese sí y entonces nos quedamos sin país no amen que se vive mejor que aquí en USA pero nada se gana bien y no más dice bueno cada quien Concepción Mancilla porque Rubén Ríos en ningún momento dije que lo apoyo para presidente Noroña Rigoberto bueno pues alguien dijo que sí Elis Gallego el aguacate está bien caro a 40 el kilo no es justo está más barato a pleno en México vente para acá 40 el kilo pues yo diría son 8 8 8 ojatitos no es tan caro usted vive muy bien dice usted vive muy bien porque es dueño de su negocio y yo me refiero a las demás personas en California la renta es muy cara mandé una noticia para que la platique señor Rigo dice mi amiga hermosa que Carolina la abogada de la confradía Adolfo Alarcón exactamente todo lo que dijiste todo es saludable pero esas vitaminas están de esas compañías no sirve si alguien está enfermo hay que ver al doctor dice Adolfo Alarcón tienes razón y sin embargo también hay complementos vitamínicos que son necesarios consumir porque panzones y diabéticas dice una maría banano Mónica Adriana Albatros conozco personas que se espantan cuando un producto aumenta de precio si sube el huevo se quejan y les contesto pues hoy come calabacitas con élite con elote y jamón luego se alarman porque aumenta la carne y les digo pues come quesadillas de flor de calabaza y terminan enojándose pues si y la falta de ejercicio salir a caminar por más de 30 minutos si yo hoy caminé una hora también Adolfo Alarcón claro que tenemos que hacer deportes y tomar suficiente agua pero el agua está contaminada tomen agua alcalina busquen una fuente sustituta de agua Mónica también nos dice extraño que extraña que extraña ya que si nos vamos extraña el transporte público las tienditas de la esquina los mercados y obvio la comida pues si como no el problema es que la tierra está deficiente de nutrientes otro asunto también gravísimo en nuestro país Adolfo Alarcón vivir en ellos es caro pero tenemos paz y seguridad entre comillas porque si llega un chamaco con una pistola y mata a todos los que se le atraviesen pues esa no es paz ni seguridad que Carolina es que la noticia que le mandé Don Rigo trata de una señora que murió por comer una gordita por comerse una gordita a ver déjenme ver porque esta niña me mandó en donde me lo mandaste en Messenger que Carolina él es gallego Hernández el abogate está caro imagínese el salario mínimo está en 88 pesos para que alcanza para nada para nada tienes razón así es Adolfo yo no cambio la paz que tengo por nada pues si eres collón no quieres venir a la ciudad de México yo acá vivo mano a ver vente vente collón a ver si como roncas duermes gorda asesina no pues no hay que dar notas notas ese es diferente puede ser un problema un problema de asfixia no es un problema no es un problema de que se haya no no es nota que Carolina no es nota cuántos vacantes por un kilo ocho bueno de los chavitos más o menos ocho cada uno de 250 gramos más o menos fíjate fíjate no es nota que Carolina porque se asfixió no se murió porque estuviera echada a perder el arné Leticia Aguilar sepeda cuatro a cinco aguajates por kilo Ana María Bonano de los grandes de los grandotes Leticia pero de los chavitos de los más ricos este esos están alrededor de casi seis a ocho aguacates por kilo porque los grandotes no pues esos no bueno ya son las once treinta y uno casi nos estamos viendo ya casi nos estamos yendo les encargo muchísimo que revisemos la las noticias relacionadas bueno pues con el asunto del tratado de libre comercio de América del Norte ya prácticamente lo único que hizo Trump era cambiarle el nombre finalmente las condiciones generales no cambiaron mucho no ni adres al DF no voy ni aunque me paguen hay mucho rata Rigoberto aunque te ofendas no no me ofendo si hay pero pero hay como en todas partes del mundo mi querido amigo ni moque en Nueva York no roben de Lord Riles Royce de Lord Royce no sé quién sea de Carolina Adolfo Alarcón no es cierto lo que ves en televisión a veces esa gente anda en malos pasos si los aguacates aquí valen un dólar allá allá Adolfo acá no Flor Rivera aquí vende el aguacate por unidad y están por los por lo regular a dólar ya puedes bajar ya y puede bajar a 75 centavos y subir a 1.25 dice Flor Rivera más bien de Lord Royce Lord Royce para dónde vas estate sosiego Rigoberto ayer no apareciste por ningún lado porque estaba dando curso muchacho te había dicho bueno estamos estamos avanzando en la noche pues ya nos está déjenme checar nada más ya para irnos aunque no regañe Rubén Ríos porque ya ven que Rubén es muy regañoso en vez de que nos dé consejos nos regaña el condenadote muchacho ah por cierto hacen un gran escándalo sobre la boda de este muchacho soltero no sé si era soltero antes alguien me puede ayudar sobre el compa este de César Yañez el alter ego de Andrés Manuel López Obrador que anda en todos lados con él parece hasta su quelite diría Rubén Rubén Yañez se casó ahí en Puebla se casa con una muchacha pues guapetona este ahí enseñando chicharrón bueno un cachito nomás en los costados una chava empresaria ella ¿cuántos años tendría el curso lo diste a las 11 a M Rigoberto no la friegues no no podía partir de las 3 y terminamos como a las 9 tengo testigos es más a las 9 y media andábamos terminando ya de cuando despedía nuestro compa se fue como a las 9 y media palabra de marinerito muchacho yo porque te iba a echar mentiras no es que sea collón lo que pasa que allá nunca te puedes te puedes superar dice Adolfo Alarcón hay de todo no, no no fue así Carolina el gallego Hernández la hicieron de edo porque comieron langosta que no manchen Ángel de las Blancas Adolfo Alarcón y de pobre nunca sales probablemente bueno se hizo un gran escándalo con la boda le contaron hasta las las flores dos mil flores dos mil rosas en la vida en la boda de César Yañez con bueno con la con la mujer que escogió la la poblana Dulce Silva que es empresaria eh dice sí acá en México abrimos pobres dice eh Benjamín López cada quien puede pagar su boda conforme alcance su bolillo bolsillo o no pues sí eh Rigoberto yo estaba en inche cama y eran las once am de aquí ah pues serían las once am de aquí pero acá eran no no eran las tres cuando empecé cuando tú me dijiste que estabas en la cama ya era tardísimo debe haber sido como la una dos de la tarde allá como que pasó Ángel de las Blancas compartido muchas gracias Adrián Albatros nos comenta a Daniela Castro la que tuvieron por hurtar ropa en una tienda departamental en San Antonio Texas pero y todo y todo el que el dinero que posee bueno pues lo que pasa es que fíjense la hijastra de Peña Nieto la detienen robando ropa y un cuate se casa se pone un fraca ahí medio pedor se ve que no es tan fino ahí vean vean la caída es un traje rentado es un frac rentado parece a Cantinflas más bien el muchacho este de César Nava y se lo comen crudo y dicen que como el padrino era Andrés Manuel y Beatriz Gutiérrez Miller pues dicen Müller pues como se casa como tiene una boda tan fastuosa lleva 300 invitados y come langosta y res no es gobernante Andrés Manuel López Obrador y no es gobernante tampoco César Yañez y si la señora es empresaria y pagó todo y lo puede deducir pues lo va a deducir entonces esas ondas a veces escandalosas pues son una vergüenza para nuestro país porque no no se concentran en lo fundamental dice Elis Gallego con toda certeza con toda puntualidad la consigna es fregar por todo lo que suceda con AMLO y los que lo rodean correctamente estamos de acuerdo dice Adolfo Alarcón no hay futuro y no se progresa si probablemente y quien es César Yañez pues puras endejadas a quien le importa que hagan estos endejos pues es la mano derecha de Andrés Manuel siempre el que lo acompañaba que estaba allá atrás que le recibía las cartas el que le conducía era el chofer el asesor el que le tomaba las fotos el que le le hacía las tomas de video para después que las pudiera subir a Facebook y a Twitter ese es César Yañez Elis Gallego Hernández no era la hijastra de Peña era la actriz Daniela Castro sobrina de los Castro cantantes ah ok entonces ahí está el asunto diferente bueno pues yo por eso yo por eso dije que había que revisar entonces era la actriz yo pensaba que era Daniela Castro no vive con la dueña no verdad entonces ah bueno pues de todos la agarraron fíjense que vergüenza que la agarran robando ropa se supone que es artista se supone que los artistas ganan bien bueno pues así las cosas quien me mandó mensaje que no vive Franco Zúñiga ya nos vamos Franco mañanita mañanita te te nos yo me tengo que ir a descansar estoy leyendo un libro muy bonito y me quiero ir a dormir temprano bueno no para quiero ir a leer a terminar de leer el libro por eso por eso Ana María lo que pasa es que les dan envidia que ellos no sean los únicos que que se pueden dar esos lujos claro ya ha habido Enrico usted no me dice que es una verdadera nota y una noticia como la que se asfixió si te estoy diciendo que no es nota se asfixió pero no es de interés público pues hay que diferenciar entre interés público y un accidente si se hubiera intoxicado comiendo carnitas pues no es la única que corre peligro sino hubiera sido más gente si me explico que Carolina bonita desosiega no me regañe él es gallego hernández que oso Mónica Adriana casada con el nieto de Díaz Ordaz ahí está fíjate nada más y aún así anda robando qué barbaridad don Román ¿quién es Andrés Manuel? también es otro abrón igual que nosotros no amen es otro ciudadano como tal pues sí es otro ciudadano pero es tu presidente ah no tú no eres mexicano ya muchacho es el presidente electo de todos los mexicanos michoacanos guanacotanes todos es el presidente electo pero ahorita no es socialmente social ni jurídicamente vinculante entonces pues no no es más que un combate que está ahí está en el limbo no es nada pues Andrés Manuel más que figura pública se asfixió porque no masticó bien jajaja o se le fue una pieza la asfixió y no la pudieron auxiliar por cierto una forma muy rápida en el caso que veas algo que se está asfixiando tienes que meterle alzarle los hombros por la fuerza les alzas las manos entonces te le avientas al estómago y das el jalón hacia ti más fuerte que puedas para expulsar con todo el aire acumulado porque está queriendo respirar cuando veas que lo tiene arriba la respiración entonces pum y es la manera de ayudarle a quitarle la asfixia muchos ni siquiera tomamos cursos de primeros auxilios pero es muy importante estar atentos buenas noches llegando a Rodolfo a Rodondo ¿dónde andabas muchacho? ya no estamos yendo el universal sacó una nota de que a la novia de César Yañez la libra la liberaron después de estar un año en el penal de San Miguel Puebla acusada de posesión de recursos ilícitos y pues si la liberaron es porque no eran ilícitos si no ahí la habían dejado ¿no? o como ves o como ves Leticia Aguilar no sé no conozco la nota pues le van a buscar y le van a buscar Rigo hasta las 12 pierdes el encanto Ana Moria Bonano porque Belén Rodríguez nada más la gaviota que gana bien los otros no ganan mucho dice que Carolina ah ya ya entendí jajaja con razón ya voy a buscar noticias de interés público jajajaja debería ser unos videos de primeros auxilios dice nuestra amiga que Carolina pues si sería interesante sería interesante vamos a ver vamos a ver vamos a ver como necesito una modelo ándale vengase por acá muchacha no bueno pues aquí tenemos aquí tenemos pues decía Maquillo la autoridad moral no proviene de una credencial de diputado o presidente sino de la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace este lunes primero de octubre será el 29 aniversario luctuoso de un hombre al que mucho le quedamos a deber Maquillo sigue en la constitución un gran hombre personaje de nuestra historia que siempre puso por delante la lucha pacífica y eso sin duda la metió a la cárcel Moreno Valle porque no se dejó que esta rata le robara sus terrenos pues si por eso la metió y bueno ahí está si fue un asunto que se supo ganó todos los juicios porque recuerden que todo mexicano aunque estés en la cárcel no significa que seas culpable Andrés Manuel pudo haber llegado a la cárcel pero no necesariamente porque hubiera sido culpable todo mexicano todo ser humano tiene que ser oído y vencido en juicio y esta mujer pudo ser detenida pero no vencida en el juicio final y finalmente ganó más allá de todos los escándalos que se puedan hacer ahí está el dato que más que más tenemos Rigo habíamos de hablar de tradiciones de vez en cuando de tradiciones de qué tipo tenemos una riqueza en tradiciones extraordinario Ana María Bonano desde la tradición cultural las pastorelas los tejidos etcétera etcétera hay muchas cosas vamos viendo si por supuesto Moreno Valle es una rata y el universal no es confiable estamos de acuerdo bueno pues ahí está ahí está mis queridos Samuel López Obrador estará hoy en la plaza bueno estuvo el sábado cuando fue el sábado estuvo en la plaza de las tres culturas el presidente y bueno pues desde ahí dio un discurso muy conmovedor por cierto desde no lo bueno pues esto ya es historia historia pasada son las 11 de la noche 43 minutos mis queridos amigos tengo hambre tengo hambre tengo derecho a tener hambre aunque Rubén dice ¿dónde va Rigoberto? eh bueno Mónica Adriana Albatros dice pues tradiciones según la temporada exactamente eh déjenme déjenme platicarles entonces vamos a terminar esta parte de lo de César Yair echamos de casa con una empresaria le querían robar sus terrenos gana todos los juicios eh a pesar de que es un mafioso Moreno Valle ganarle un juicio es tremendo eh si tienes razón Leti Aguilar ya mejor diga que ya se quiere ir ya me quiero ir ¿sí? entonces vamos a terminar esta nota se hizo un escándalo y otra vez Julio Estillero lo pone en su nota déjenles digo como dijo Julio Estillero a ver si no me bloqueó porque también le di un laminazo le di un laminazo porque hace hace algunos eh algunas afirmaciones viernes de complacencia usted pregunta y yo respondo o lo intento ¿sí? porque como ya no interactúa tanto Julio Estillero luego cree que luego creo que lo están está perdiendo punch bueno por hoy a descansar este martes estará a las 6.45 en Imagen TV y ahí cobra Imagen TV es de Televisa ah no Francisco o sea es de de Imagen de Grupo Imagen perdón si tiene razón para hablar del 2 de octubre del Tratado de Libre Comercio 2 de Tercio Pelo y del Cuau y la Food Política eh San Gracillo en Julio gran amigo mío yo lo aprecio mucho pero últimamente resulta que Chumel Torres puso una demanda por derechos reservados contra sin censura el muy entonces vamos a ver estoy buscando esta nota de Julio Estillero no se me vayan espérenme porque aquí lo tengo aquí está había que aprovechar antes de que el primero de diciembre empiece la austeridad republicana dice este Hernández saca por ahí un 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 monito de César Yañez atacándolo por bueno por casarse no veo la nota que a lo mejor la bajó a lo mejor la bajó tres horas espérenme porque le di le di un ramalazo al joven Astillero pero no lo veo a ver y sigue diciendo lea mal porque un cuate dice don Julio don Julio Estillero quiere ¿quiere bodas con tamales y frijoles y un salón en el estacionamiento del taller mecánico para que vea que López Obrador es pueblo? no ame le dice ponte a trabajar ponte a hacer periodismo de investigación que tanta falta hace haters le dice lea bien lo que he escrito sobre el tema porque es muy tramposo Julio Estillero por eso quiero encontrar este tweet es muy tramposo es muy hace un uso de las palabras que busca una finalidad la de dañar la de subir la nota la de escandalizar siempre tirándole a Andrés Manuel y es especial este cuate es muy especial Julio Estillero hay que leerlo con pinzas dice haber dejado fuera de la poblana boda fifí a Barbosa y haber reunido como testigos y con Tertulius a López Obrador y al gobernador moreno vallista Tony Galli equivale a un dictamen extraoficial de que Morena acepte el triunfo de Marta Erika esposa de Rafael Moreno Valle así se la pasa hace como que pregunta pero está haciendo una afirmación si se equivoca no pasa nada es un cuate muy inteligente pero muy mañoso muy muy mañoso déjenme encuentro la nota y aquí se las comparto van a ver Julio Hernández López dedica a su astillero de hoy al caso de Cotomo Blanco no lo encuentro lo bajaría lo bajaría sería capaz sí ¿qué creen que sí lo bajó? sería altamente reprobable la boda poblana de gran lujo si se hubieran utilizado recursos públicos es el efecto de las preguntas que le estuvieron criticando o si políticos interesados en quedar bien con nueva clase política hubiera hecho pagos o donaciones para la fiesta pero si no hay pruebas de que eso queda en el ámbito privado pero primero propició Fifi dice con dinero propio ajeno público privado claro que fue una boda Fifi pero hasta este momento no se ha demostrado que se pagó con dinero público o que hubo formas de corrupción esto es básico si fue dinero propio Julio Astillero sigue metido metido tirándole cada vez que puede sube a la palestra y lo meten en el asunto del interés público la boda de César Yáñez para atacar Andrés Manuel vean lo que dice coincido fue una boda muy Fifi como titula reforma esta foto gran gasto fiesta cara y luego ya lo dijo ya dijo gran gasto y fiesta cara a la que fue Andrés Manuel fue padrino pero se usaron recursos públicos hipócrita o fue el soberano gasto particular de una pareja que sobre todo la novia empresaria han tenido solvencia pregunta pero pregunta tendenciosa para que la gente a su alrededor opine en contra de Andrés Manuel no que la austeridad republicana o sea el cuate es muy abusado lo que pregunta lleva jiribilla las piensa él no sube cada ratito tweets los está pensando para cómo hacer más daño y luego termina termina además después de lo que ella de lo que vivió ella que estuvo en la cárcel ¿me explico? bueno pues este cuate vean además después de lo que vivió ella ¿qué vivió ella? le van a preguntar es que estuvo en la cárcel y estar en la cárcel ya es se acaba toda clase de prestigio y como alguien se casa con otro que estuvo con otra o con otro que estuvo en la cárcel o sea es tan tendencioso Julio Astillero tan tendencioso tan manipulador tan pervertidor de la sustancia comunicativa que yo cada vez que puedo pues le doy sus laminazos porque yo no lo aguanto no aguanto este cuate porque porque es un cuate perverso vean lo que yo le contesté déjenme termina de ver Astillero me haga dice elis gallego la familia de la noved pagó la boda porque es pudiente si la señora tiene lana lo importante es luchar con quien si le importa el pueblo mexicano y seguir a los que dicen la verdad por eso hay que investigar bien todas las notas malintencionadas así es Adriana Nava me está viendo ya puso unos ojotes dejen ver voy a ver mi perfil de lo que yo subí ah tengo un tuit fijado como ven ese tuit fijado 34 mil son poquitos ya lo voy a cambiar uno era era la época del 9 de junio era la época de las elecciones subí un tuit y lo fijé y no me acordaba dice uno se reúne con un viejón de Michoacán Mireles Andrés Manuel y el otro con una chachalaca Ricardo Anaya con Fox una boda de medio pelo de Estados Unidos cuesta de un millón de pesos unos 50 mil dólares que no es mucho Elis Gallego Hernández Castillero cree que somos idiotas por eso escribe como lo hace que asco es que tiene público que todas se las come todas se las come hay un público muy peculiar que a pie juntillas le cree todo todo lo que dice se lo cree vean ustedes híjoles hay un cuate que dice AMLO y con él sus más cercanos no solo ofreció un gobierno austero a lo que propicia sino ofreció una actitud sobre y moderada no seamos salameros queriendo defender lo indefendible exijamos siempre congruencia para que haya una cuarta transformación y no una transformación de cuarta y le contesto yo híjoles no sabes si ya tomó posesión porque de usar dinero público y encima gastarlo en un subordinado es para fusilarlo yo te apoyo y que me contestó nada pues porque no tienen sustancia otro que decía no debería ser tema de de ostentación en la boda de César el problema es que AMLO ha construido la narrativa de quien goza de abundancia económica es parte de la minoría rapaz ahora se deben tragar sus palabras y le contesto siempre ha dicho que no todo el que tiene fortuna es malo la minoría rapaz eso es eso unos pocos rapaces claro que estos siempre vienen con aplaudidores obsecuentes y que me contestan nada Chairito ya en buena onda querer que entiendas es como si yo quiero que mi muchacha entienda las ecuaciones no hay manera se refiere en México cuando decimos muchacha es a la persona que le ayuda que trabaja en una casa entonces el desprecio clasista de este personaje Clau es una mujer Ana B.B.B. dice no te confíes tu muchacha te puede sorprender y lo entrecomillo tu muchacha te puede sorprender tu clasismo es exasperante y te retrata de cuerpo entero tu posición social no te entrega mayor inteligencia solo algunas ventajas pero eso no te hace ni Dios ni demonio serénate le digo y que me contesta nada que magnánima es otra los derecharlos tienen criterio de hormiga dice una amiga los derechairos son los opositores de Andrés Manuel tiene criterio de hormiga y yo le contesto estoy platicándole mis escenas mis debates en Twitter y le digo que magnánima dos puntos digo punto y seguido las hormigas piensan en función de la preservación de la especie los adefecios morales en función de lo que se les escurre entre las manos de forma irremisible convivencias y compadrasgos con el poder instituido porque ganan en función de eso de los compadrasgos de las connivencias de la complicidad de los apoyos falsos y todavía le mando saludos y que me responde Nadita el ataque sistemático a la figura de AMLO sigue y seguirá ahora resulta que lo que critican hasta porque va a una boda siendo que Javier y César Duarte están libres e impunes por robar miles de millones de pesos y AMLO es incongruente y de lo peor por ir a una boda cara dice ya pareces comentarista de televisión Rigoberto con notas pedorras que no nos importan a quien le importa la farándula esto es un programa serio no intuye no intuyas ensandeses con gente disque artístico ya pasó muchacho ya pasó relájate por favor hazme el abrón a favor dice recordé cuando el hermano de la Zavala lo puso en su lugar primera vez que lo aplaudí dice Elis Gallegos contra el despresor del despresor no es que este es este es interesante espérame espérame muchacho bueno en lo que encuentro este dato les aviso que Sandra Vaca esta chava periodista que era la la reclutadora de Gutiérrez Gutiérrez de la Torre aquel personaje que le contrataba mujeres para que le hiciera favores sexuales al secretario al presidente del PRI en el DF bueno pues le habían puesto en una secretaria de atención al menor el PRI reaccionó tras hacerse una bataola en Twitter sobre todo en Twitter y finalmente la la destituyeron la hicieron un lado a esta Sandra Blanco que era un personaje pues muy repudiado desde aquel desde aquel artículo investigación que hizo Carmen Aristegui sobre la trata de blancas que hacía el presidente del PRI en el DF Gutiérrez a la Torre no sé si se acuerden bueno pues ahí está ahí está el asunto una vez más lo digo la consigna es fregar a AMLO con lo que sea pues así andan así andan mi admiración bueno anda otro aquí bueno no encuentro el texto y como ya me quería ir desde hace rato últimamente ya me voy pero bien miré ah ya lo encontré dice vean el estilazo de meter jiribilla y en el mismo acto circense periodístico evadirse entre la mofa fifí y la pregunta sin fundamento planteada perversamente como una simple duda el estilo de don Julio ya es preocupante su odio extremo a López Obrador parece enfermizo y aguas no es cosa menor Rubén toma en cuenta que Julio Astillero tiene una gran influencia política en las redes sociales porque también tiene colaboraciones en imagen luego le lleva a Carmen Aristegui es un personaje preocupante porque siempre está fíjate como habla como dice su texto dice coincido fue una boda fifí como titula reforma esta foto gran gasto fiesta cara y luego se va deslindando pero suelta el mandarriazo una boda fifí con 300 personas no es fifí a mi boda fueron 1500 personas en mi pueblo y a todos los puse abriagos y les di de comer al rato ya andaba las últimas 300 personas una boda fifí por el amor de dos hombre cuando se casó Rubén acuérdense cuántos cuántos porcos mataste muchacho entonces no es una boda fifí una boda fifí con los ángeles azules que amenizan musicalmente jajaja los ángeles azules es una es un conjunto musical versátil pero de medio pelo pópulo pues para el pueblo para el pueblo en general no es así que haya llevado a no sé Ray Conniff no 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 pero bueno este compa don don eh eh Julio Hernández López siempre ha estado atacando a Andrés Manuel y desde luego bueno pues a mí ya no me contesta yo le doy sus laminazos y no me contesta será porque no tengo razón no sé no entiendo pero bueno ya nos vamos 12 de la noche en punto pero qué tal cuando tuvo de invitado al fisgón ahí no habló mal porque supo que se enfrentaba a uno a un bueno no Elis Gallego el fisgón también es doble cara abusada es doble carita yo los conozco de aquí a aquí de cerquitititita son doble cara y el fisgón no creas que es así la santísima trinidad envuelta en huevo eh aguas a Carmen Aristegui ya la hicieron Chayotera también he mirado ciertas notas de ella Rigoberto eh pues eh puede ser Rubén puede ser o sea la información se lleva se es más complicado para medios que tienen que hacer una rápida evaluación si la nota es eh de interés público o no entonces no quiero estar en las en las en los zapatos de Carmen Aristegui eh pero sí Carmen Aristegui tiene también esa peculiaridad que le abre le abre las puertas a varios opositores y eso no es malo también tenemos que aprender a conocer eh a los que están en una posición contraria Andrés Manuel o sea no no seamos tan hegemónicos pues comento eh yo no maté ningún puerco Rigoberto mi boda fue en Las Vegas Nevada en el Hotel Mirage y cuánto te gastaste muchacho a ver platícanos fíjate nada más hijo de mi vida me la pagaron mi boda un buen cliente fíjate nada más pues te felicito mano a ver si me pasas unos clientes de eso para volverme a casar yo inmediatamente pero de una vez felicidades mi querido Rubén pues de esos clientes todos queremos bueno por lo pronto ya son las 12 ya nos vamos y Rubén no tiene otra cosa que si no dispones otra cosa Rubén ya nos vamos ya estoy muy silencioso cuando ya se empieza a quedar callado pues es porque ya nos y hay que irnos mis queridos amigos les agradezco nuevamente la oportunidad de convivir de platicar de fraternizar hasta también de discutir de tener dudas uno con otro es parte de esta dinámica es parte de la necesidad de comunicarnos de encontrar puntos de inflexión dice elis gallegor les pondré más atención al fisgón no no le vas a encontrar mucho pero ve sus carteles ahorita como tiene puesto pero si no 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 es todo lo que parece ni Alguera ni tampoco Magú Magú es extrema derecha verlos bien Flor Rivera que descanse señor muchas gracias Rubén Fui su hinche esclavo por 12 años Rigoberto no me pagó nada me lo gané a pulso dice don Rubén no pues si te vendiste de esclavo 12 años pues si me decías que te hicieran una boda en Las Vegas Nevada en el hotel miras ahí junto al Canelo muchacho Flor Rivera y que descansen todos descansen mis gentiles amigos ha sido un gusto un honor un privilegio estar en esta oportunidad nuevamente desde la cofradía de la Pérez los dos mañanita sean felices descansen echen de ganas y 9.30 de la noche por aquí nos andamos vicenteando por aquí nos vemos pues gracias descansen gracias Rubén Ríos a Belén Rodríguez Ana María Bonana Adriana Adriana Albatros a todas a todos gracias de veras Adriana Nava y que descansen todos dice Flor Rivera Elis Gallego Hernández chinga entonces solo apoyaré a mi peje dice Elis Gallego allí fue el que descansen Rigo y toda la cofradía así pues Angie Bonita todos gracias gracias y nuevamente gracias buenas noches Rigoberto saludos cordiales Elis Gallego Hernández bye bye que Carolina sí todos a descansar vámonos que Carolina pórtate seria muchacha te mando te mando un afectuoso salud adiós a todos descansen sean felices échenle ganas bye bye Concepción Mansilla no la había visto dulces sueños así ya la vi José Manuel López Gutiérrez adiós Rigo gracias José Manuel Adriana descanse y tenga un sueño tenga sueño reparador nos dice Adriana Ana María Bonano buenas noches cofradía buenas noches a la cofradía y ya llegan va llegando más gente cuando ya nos Adriana y todos gracias Adriana pues siempre siempre va a ser un gusto eh agradecerles su tiempo su atención porque eso pues nos hace estar bien contentos nos vemos mañanita por favor